Buenos días a todos. Vamos a reemprender el trabajo. Hoy tenemos dos sesiones. La primera que la dedicamos a las humanidades y las ciencias sociales y una segunda sesión que la vamos a dedicar a esferas territoriales y perspectivas inter y transnacionales. Entonces, como ayer, que tampoco hicimos muchos preámbulos después de la presentación general, pues casi que le voy a dar directamente la palabra a Andrés Antolín para que nos presente su trabajo en torno a este ámbito de la sección tercera, Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que estéis despiertos. Yo lo que voy a presentar hoy encaja en parte en esa sección. Yo creo que quizás un aspecto más general o previo a lo que hablamos en la sección. Hace un año, en este mismo foro, hablé sobre la relación entre la historiografía y la política científica bajo el franquismo. Defendiendo dicha relación o definiendo dicha relación a modo de interacción, citando al profesor As, en realidad lo que propuse y propongo en mi tesis es que entre 1940 y la década de 1960 el intercambio entre esta política científica y la historiografía acabó siendo un intercambio fallido. Si bien hasta finales de los años 40 el intercambio de recursos fue, digamoslo así, todo un éxito, la historiografía cayó a una velocidad vertiginosa en el orden de prioridades de la política científica como tarde a partir de mediados de la década de 1950. Al rápido descenso de los recursos económicos, a la menguada presencia de las humanidades en general en los actos del CSIC, entre ellos los plenos, a la enorme depreciación de los premios a la investigación que concede el CSIC para estas mismas disciplinas, se sumó la paulatina desaparición de las referencias históricas en los discursos. La historiografía fue perdiendo su rango de ciencia legitimadora, o en alemán Legitimationswissenschaft, dejando a muchos historiadores que en la década de 1940 habían puesto sus esperanzas en el nuevo régimen, ahora sin medios y sin rumbo. En el borrador que he presentado para este simposio doy un paso atrás y planteo algunas de las razones que desde una perspectiva de historia cultural pueden ser interesantes para explicar cómo llegó a esto. Para ello me he concentrado de nuevo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una institución que, más allá de su tarea investigadora y coordinadora, estuvo llamada a convertirse en sí misma, en símbolo de la ciencia española, hasta bien entrada de los años 60. Lo que analizo en el artículo es la relación entre el CSIC y no la historiografía, sino más bien la historia. O, dicho de otro modo, la pregunta que planteo es en qué medida el Consejo sirvió de plataforma para ocupar, a través de discursos, símbolos, escenificaciones, el espacio semántico de la ciencia. Un espacio en el que se solapaban conceptos… Y aquí sí paso en el que se solapaban conceptos de tradición espiritual, de técnica, de modernidad, con la narrativa, una narrativa concreta nacional católica del pasado patrio. En ese sentido, en el diseño del simposio, se propone poner uno de los focos sobre, y cito, el lenguaje y los símbolos utilizados desde la ciencia y la cultura como instrumentos de transmisión de narrativas nacionales. Fin de la cita. La ciencia y la cultura, como dijo el profesor As, como coproductores de narrativas o relatos de la nación. Creo, sin embargo, que también se puede ir más allá y contemplar los discursos sobre la ciencia, en el CSIC, la universidad y en otros foros, como un medio, una especie de vehículo para articular relatos sobre la nación. La ciencia sirvió, en muchos casos, y sigue sirviendo, para articular estos relatos, en particular en torno a la relación entre España y la modernidad técnico-industrial, ambas entendidas desde una perspectiva, en este caso, nacional católica. Con respecto al texto que he presentado, quisiera resaltar hoy únicamente los aspectos que considero más importantes. En primer lugar, la perspectiva y la necesidad de aportaciones en el plano metodológico. En segundo lugar, lo que he llamado la construcción o invención de una gloriosa tradición científica y su relación con el relato nacional católico, derivado de ello, la difícil relación siempre dentro de esas lógicas con la técnica y una modernidad que se percibe como algo ajeno. Y, en último lugar, lo que podría llamarse, digamos, la transición hacia la invención de una modernidad, es decir, la construcción posterior, la apropiación de ese concepto, que se podría titular de una manera, digamos, a modo de imagen, una transición de la sotana a la bata blanca en las representaciones de la ciencia. Puesto que Marisio nos pidió ayer que pusiéramos un poco el foco también en temas de aportaciones metodológicas que creamos de utilidad, quiero centrarme primero en este aspecto, en el aspecto de los símbolos, y de ahí hacer un brevísimo esbozo de lo que escribo en este texto con algunas citas puntuales. Si me paso del tiempo, por favor, hacedme una señal, ¿vale? En primer lugar, es a perspectiva de puntos metodológicos. Yo en la introducción he hablado del CSI como un símbolo. ¿En qué sentido pueden ser instituciones símbolos en sí mismos? El trabajo me ha apoyado en un grupo de trabajo que surgió alrededor del año 2000 en Alemania que se llamaba Institucionalidad e Historicidad, que son palabras muy feas en español, pero en alemán se pueden decir, y que trataba las instituciones como, literalmente, órdenes simbólicos, como representaciones en sí mismas del ideario que subyace al modo en que están configuradas. Es algo que se investigó, sobre todo, para instituciones premodernas, donde había una carga simbólica mucho mayor a las que hay ahora. Por eso faltaban investigaciones sobre el siglo XX y las que había se concentraban en la Unión Soviética, sobre todo. En ese grupo de trabajo se definían algunas particularidades que emergen, digamos, de la sociología de los símbolos. Una de ellas es que los símbolos poseen una semántica flexible, es compleja, que se presta a interpretaciones y reinterpretaciones. Yo creo que esto es importante si vemos, por ejemplo, algo de la ciencia que ha sobrevivido a la transición, a pesar de que su semántica a principios de los años 40 era muy distinta a la que es hoy. Gracias a su flexibilidad, los símbolos, pero también los ritos, son capaces de escenificar, y esto es un segundo aspecto muy importante, una armonía, un equilibrio que, como tal, quizá no existía. Es decir, tiene un elemento estabilizador. La unidad de la institución crea una imagen de coherencia, de estabilidad, que en otros planos quizá resulta imposible de plantear. Pues bien, ¿en qué sentido podemos hablar del CSIC como institución simbólica? En primer lugar, que son cosas que conocen todos aquí, representó una plataforma para escenificar la ciencia española. Yo creo que eso es muy conocido. Lo que sí que creo es que se le ha prestado la atención que creo que se le podría prestar a este aspecto. No es pura hojaresca y simbólica, sino tiene ahí más chicha histórica, por decirlo de alguna manera. Sobre todo si vemos el CSIC dentro de un contexto internacional. El CSIC sí es cierto que surge de un desarrollo secular, la caída de Wilhelm Gildershaft, el Concilio Nacional de Recherche, el CNG, que se funda casi al mismo tiempo, y otras instituciones, son, digamos, dentro de ese desarrollo, de ese impulso secular, surge el CSIC también. Pero lo que, a diferencia de todas ellas, es que tiene una carga, incluso sobrecarga simbólica, muy significativa y muy particular dentro del contexto europeo. Otra cosa que lo caracteriza es que, también en comparativa con las demás instituciones de la ciencia en Europa, incluso, sobre todo si lo comparamos con Austria o con Portugal, quizá regímenes que tienen cierto parentesco, los contenidos que se transmiten esos símbolos en los discursos remiten al siglo XVI y XVII, sobre todo al principio. Y eso creo que es una particularidad bastante curiosa, teniendo en cuenta que estamos a mitad del siglo XX. Y sé que es algo evidente desde el punto de vista de investigadores que lo conocen muy bien. Aún así, creo que merece la pena prestar atención porque luego le plantea algunos problemas al CSIC, sobre todo en los años 50, hacer ese recurso. Paso a lo que es el primer capítulo del texto, es lo que llamamos la construcción y metida una gloriosa tradición científica, apoyándome en lo de Invention of Tradition, de una manera muy suelta, no metodológica. Y creo que allí merece la pena fijarse en tres planos. El primero es un plano narratológico temporal, es decir, el relato, cómo está construido, cómo se construye a través de todo ello. El segundo es uno religioso espiritual, muy conocido también. Y el tercero es uno que he llamado organológico. En cuanto al temporal narratológico, yo creo que de todos se ha habido el empleo de Menéndez Pelayo como figura, sobre todo recurriendo y reinterpretando sus debates sobre la ciencia española. Y como una especie de punto de anclaje intelectual para la generación de pensadores de los años 40, y a esta persona, a esta figura, se le da una importancia simbólica muy fuerte en el CSIC. De hecho, la colección, la edición más costosa que lanza el CSIC durante mucho tiempo es la edición de las obras de Menéndez Pelayo llegando a 65 tomos. O sea, es una edición muy costosa. O sea, la preeminencia que hay surge en discursos y se plantea incluso el consejo como la institución que da final al debate de la ciencia. Eso es un recurso, una figura que se emplea mucho. Lo interesante es que da nombre al patronato Menéndez Pelayo. Como saben todos, los patronatos y los institutos del CSIC casi todos obtienen ciertos nombres que hacen referencia a figuras insignes de la historia de la ciencia española. Y esto que parece también evidente es una cosa que desde fuera sí que también llamó la atención. En una conferencia de José María Alvarela en el año 54, que ha estudiado Albert ante la Arbeitsgemeinschaftsverschung de Nordrhein-Westfalen en el 54, el especialista en historia eclesiástica y antiguo miembro de la Zentrumspartei de la República de Weimar, Georg Schreiber, hacía precisamente hincapié en este punto. Y lo que decía es otra diferencia con respecto a Alemania. Concierne a la denominación de los institutos de investigación. Se refiere a los patronatos, institutos, a su designación y su bandera. En la península han optado por otorgarles preferentemente nombres de grandes personalidades de la ciencia. Esto representa ciertamente un homenaje que debería darse, por supuesto. En esta puesta en valor de una gran tradición, España nos aventaja en mucho. Ahí hay también un pensamiento muy alemán de que estaba en desventaja después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que usted propone, señor Ponente, nos ha nombrado como patronatos resulta ejemplar. Es decir, emplear el CSIC, toda la organización, para representar, simbolizar una tradición científica nacional. Esa es un poquito la idea que destaca Schreiber. Bien, si nos fijamos en las fechas de nacimiento de esas figuras insignes y las repartimos a lo largo de los siglos, nos queda una representación gráfica que quedaría más o menos así, como se van distribuyendo. O sea, algunos en el siglo XIV, en el siglo XV, luego en el siglo antes de 1140, digo el XIII, en el siglo XV, el XVI, XVII. Y luego, es decir, coincide un poco con la dinámica del Redato Nacional Católico. Empieza con la Reconquista, la época de la unificación del Imperio Español en Europa, de la conquista de América, para luego ir, digamos, decayendo en el siglo XVI, XVII, la paz de Vesfalia, la pérdida de la Germanía en Europa, sobre todo teniendo en el siglo XVII y XVIII su punto, digamos, más bajo. Esto que dentro de un relato nacional católico tiene mucho sentido, para construir una tradición científica, puede resultar difícil, porque precisamente en los siglos XVIII y XIX de la ilustración, digamos, los fundamentos filosóficos y también prácticos de las ciencias positivas y de la era técnico-industrial, aquí aparece como una, digamos, aquí se bordea de alguna manera. Si hiciéramos este mismo gráfico para instituciones parecidas en Europa, saldría una dinámica completamente distinta. Y yo creo que esto es bastante particular para el caso de CSIC y, como veremos ahora, plantea algún problema. El plano… Creo que sí que ahora tienes que controlar… Cinco minutos. Cinco solo, madre de Dios. Me salto al plano religioso y espiritual y en el plano organológico quizá lo digo más tarde. Lo que sí es cierto es que aquí, en el plano organológico, es evidente que el árbol de la ciencia se convierte en una especie de recurso también para dentro del lenguaje. Se habla siempre de lo natural, de los cauces, de lo orgánico, siempre en una dicotomía con lo mecánico, lo artificial, que suele ser la JAE, suele ser lo que hay antes. A ello unido una idea de la unión orgánica de las regiones en España. Es decir, el mantra de Alvareda, que el CSIC no es un punto, sino un mapa, es un ataque también a una JAE que veían como demasiado centralizada en Madrid, artificialmente centralizada en Madrid. Eso tiene que ver también un poco con el pensamiento regionalista de Alvareda. Lo que resulta curioso en este lenguaje organológico, que se expresa de manera como imagen en el árbol de la ciencia, es que en él se podría plantear si en él también hay una especie de concepción de cómo debe ser una comunidad científica, cómo debe funcionar una organización científica. Alvareda, en sus consideraciones sobre la investigación científica de 51, dice que la política científica no debía responder a, y cito, esas magnas movilizaciones de personal que forman grandes empresas, muy centralizadas y rígidas, mecánicas como una máquina. Yo creo que ese empleo de metáforas mecánicas contrapuestas a lo artificial, a lo orgánico, creo que pueden decir algo o merece la pena investigar si también suponen un planteamiento a cómo organizar la ciencia en la investigación dentro del CSIC. Creo que merecería la pena plantearlo. Lo que sí está claro es que lo que hace el árbol de la ciencia y toda la unidad del consejo que representa es significar una unidad. Todas las ramas del saber están orgánicamente unidas, representan una armonía, una unidad cristiana de las ciencias. Y, como quiero decir, como ya para acabar, creo que establece una armonía donde en el plano discursivo quizá no la había. Aquí, por ejemplo, el patronato Juan de la Cierva y los de ciencias están perfectamente incorporados, armónicamente incorporados. Pero creo que, si nos vemos los discursos, sí veo que hay una especie de escepticismo hacia la técnica, que no es propio de las élites franquistas, sino pertenece, digamos, a todo el conservadurismo europeo, hasta bien entrado el siglo XX. Pero que, en este caso, tiene algo particular. La técnica parece, ya en la ley fundacional, se articula como algo que se impone. Es un cultivo de la técnica que se impone, que es una exigencia de la modernidad, pero que no es realmente propia a las esencias de la nación. Esto se ve también en las biografías, donde la biografía científica, muchas veces, incluso de los más acérrimos en los años 40, empieza o se sitúa, cuando construyen su biografía científica, se sitúa el origen de la propia cientificidad en el extranjero. Quiero decir, esto es un rechazo antitécnico, no, en absoluto, pero sí que es algo ajeno, es algo que se apropia en el extranjero y luego se incorpora. Tengo aquí una serie de citas, pero yo creo que la cita que mejor ejemplifica lo que quiero decir y, sobre todo, cómo este escepticismo hacia la técnica y las ciencias positivas articulan o forman parte del relato histórico nacional católico es quizá esta cita de Vicente Paracio Atar, del libro del que hablamos ayer, Derrota, agotamiento, decadencia de España en el siglo XVII, es cuando dice que él defiende una España de la personalidad definida, la que ha podido convivir en medio de Europa moderna sin contaminarse de modernidad. Es decir, la modernidad como un elemento contaminador y esta conjunción es importante cuando dice aunque se halle cruzada de ferrocarriles y cuajada de laboratorios. La idea de incorporar, de la necesidad de incorporar esa modernidad, de la posibilidad de incorporarla, es asimismo va unida a la idea de tener que controlarla, de tener que cercar los peligros que de ella se derivan. Esto en una cierta élite intelectual, sobre todo entre historiadores, pero pienso que esa idea de la técnica, como lo defino como un caballo de Troya, que es necesaria y útil, pero que al mismo tiempo corre el riesgo de cercionar la unidad espiritual de España, es bastante potente, por lo menos hasta bastante entrados los años 50. El CSIC al final necesitaba establecer el equilibrio. Es decir, si se incorporaban estas ciencias había que contrapesarlas con las humanidades. Es decir, si se convertían, se hablaban de arbotantes. Precisamente la idea de equilibrio y unidad es algo que llamó la atención, y con esto acabo, a un intelectual de origen austro-croata, Alfons Dalma, que en las páginas de la revista católica antiliberal Neues Abendland, a propósito de una visita suya a la capital española, en el 52, escribió «Más interesante aún es otro compejo urbano, el que se compone de los edificios del Consejo Superior para el Fomento de las Ciencias, así es como lo define él, centros españoles de investigación, lujosos cuales ministerios parlamentarios en el resto de Europa, alojan a científicos de toda Europa y Sudamérica, más allá de toda preocupación material, no es cierto, pero así lo proyecta él, proveyéndoles de todos los medios necesarios, sin que pese sobre ellos ninguna previsión de rendimiento, también allí un cierto pensamiento conservador, sin control alguno y disfrutando de absoluto voto de confianza. Las ciencias históricas o la filología disponen de los mismos medios que la física atómica o la aeronáutica, no es cierto, pero por lo menos en esa proyección. Espíritu y materia en equilibrio financiero, ¿acaso no representa esto un espíritu europeo? Esa idea de equilibrar el fomento de las ciencias con las humanidades forma parte de la representación del CSIC y de cómo realmente se percibía por parte de sus corregionarios ideológicos en Europa. La otra cara de moneda de esto es un discurso al que no puedo entrar ahora, que es el discurso del retraso histórico, es decir, siempre articulado, siempre que se habla de técnica, también en los años 40 se habla del retraso español. No voy a entrar en este punto. Lo que sí que me gustaría puntualizar para acabar, y es la última frase, es que cuando en los años 50, a partir de mediados, se empieza a dar un auge, por lo menos en el plano de discurso, símbolos, significaciones, ritos, a la técnica, sobre todo en el seno del CSIC, el relato nacional católico y con él todo el orden simbólico del CSIC se viene abajo por la imposibilidad de mantenerlo. No se puede mantener ya, digamos, este discurso y este relato que hace referencia a una era preindustrial y preilustrada y omite o bordea la modernidad. No se puede sostener, digamos, esa construcción en una época que ya sí se adscribe totalmente a un concepto de modernidad técnico-industrial, sobre todo ya de una manera muy patente en los años 60. Eso es a este punto y muchas gracias. Ahora os toca a vosotros, sí, si podéis venir. Estas dos intervenciones y entonces hay debate, pausa y dos intervenciones más. Sí, lo hacemos así, sí. Primero ellos presentan y en el debate hacemos primero los comentarios, una ronda de respuestas y el tiempo que queda para más preguntas. Bueno, pues os paso ahora la palabra para que nos presentéis vuestra investigación que es muy innovadora y que implica mucho trabajo de archivo. Muchas gracias. Bien, buenos días. ¿Se oye bien, no? Sí. Nosotros venimos de la Universidad de Extremadura y tocamos tangencialmente el tema del simposio, porque nosotros somos especialistas en literatura infantil y desde hace unos años estábamos intentando investigar la literatura infantil en España durante la época del franquismo y nos topamos con los informes de censura, que fue un poco el punto de partida de esto que vamos a presentar hoy aquí. Lo hemos titulado como la censura de la literatura infantil y juvenil en el franquismo a través del lector 22, porque la intención es un poco desentreñar y ser capaz de llegar a ver qué hay detrás de los lectores numerarios que la censura aplicaba durante buena parte de su actuación. Y, en concreto, lo hemos denominado lector 22, porque el lector 22 será el encargado de, en gran medida, censurar las obras destinadas al público infantil y a niños. En el texto que hemos entregado, hemos querido hacer un recorrido, que es un poco lo que voy a explicar yo y Ramón entrará más de lleno en el contenido del texto, partiendo de las necesidades que hay en el estudio de la censura, la dificultad que entraña a consultar archivos y expedientes de censura hoy día todavía, y la opacidad que existe para saber qué números y qué personas existían detrás de cada uno de esos números. Todas las fuentes secundarias que existen son casi, en su mayoría, sobre literatura para adultos o literatura culta. Y hay muy poquito escrito. Ahora se está empezando a trabajar un poco sobre la literatura para niños. Así que, ya que existe ese vacío y ese hueco que falta por completar, pensábamos que era un buen punto de partida intentar descubrir qué hay detrás de la censura de la literatura infantil. También, dentro de los estudios que existen sobre censura, uno de los elementos difíciles de conocer o de poner en conocimiento es la figura del censor, que ha sido quizás el objeto más oculto que tiene la censura. A día de hoy, es difícil saber quiénes fueron los censores, qué horario tenían de trabajo, cuáles eran fijos, cuáles eran temporeros, quiénes trabajaban de mañana, de tarde, cuánto se cobraba exactamente por obras en español, en inglés, francés o alemán. Aunque hay cierta información que hemos querido incluir en el trabajo para ir aclarando un poco todo esto. También descubrir la figura del censor y ponerle nombre y perfil profesional y académico puede ayudar a entender qué pretendían censurar más allá de lo que la normativa censora per se tenía marcados como puntos que había que tener en cuenta cuando se hiciera una lectura de una obra. Hay trabajos precedentes, como el de Ruiz Bautista o el de Avellán, que hablan de una etapa gloriosa inicial, donde se dedicó a la censura principalmente un grupo muy intelectual, más culto, como una mayor formación, y una etapa que él denomina como etapa trivial, marcada principalmente a partir de los años 50, donde gran parte de los censores eran pluriempleístas, que en el fondo lo tenían como un segundo empleo para poder sobrevivir dentro de las dificultades que suponía la vida en Madrid en esos años. En parte, lo que queremos hacer con el trabajo es ayudar a recomponer esa nómina de censores, y en concreto en un censor, en este caso censora, porque también hemos ido viendo que la censura infantil era un terreno que quedaba especialmente destinado a la mujer. No había censores masculinos, se entendía que era algo de lo que debían ocuparse ellas, y las censoras también debían ser principalmente mujeres. Una tercera parte del trabajo intenta, o intentamos acercarnos a la nómina de censores que tenía la censura, que tradicionalmente se ha fijado en torno a 30 censores, pero que por el trabajo de minería que hemos realizado en el archivo de Laga de Madrid, de Alcalá, pues hemos visto que hay muchos más números de esos 30, incluso alguna letra, lo cual da a que pensar que posiblemente en nómina no solamente hubiera 30, sino muchos más, y que la nomenclatura de ese número haría vinculación con diferentes géneros literarios y personas distintas. Y en ese embudo que hemos querido formar para llegar hasta el lector 22, que se inicia especialmente a partir de los años 50, en el 52 se crea la Junta Asesora de Literatura Infantil, en el 55 se crea la normativa específica para censurar las obras de literatura destinadas a un público infantil, pues a partir de ese momento es cuando un gran grueso de la obra que entra para ser censurada tiene como destinatario a este número, o especialmente a este número. Dentro de, entre el grupo de lectores que conforman el lector 22, uno de los más duros o más críticos con todas las obras será María Isabel Niño Más, y la última parte del trabajo lo que pretende es explicar un poco quién era esta censura, de dónde procede, qué formación tenía, qué puestos ocupa en la Administración, y bueno, eso es un poco a grandes rasgos la estructura del trabajo. Le doy paso a Ramón y que él explique un poco más el contenido. Sí, se me ha olvidado comentar, porque preparamos el Power Tarde, que entre las fuentes utilizadas hemos intentado que haya diversidad. Hemos llevado a cabo diferentes entrevistas, algunas con autores como Forges, El Roto, Rosa Montero, o directores de revistas para ver el perfil desde diferentes puntos de vista, con revistas como Tribunfo o Hermano Lobo, también con editoriales, la editorial Fundamentos, para ver qué relación mantuvieron ellos con la censura, qué tipo de correspondencia había, qué les llegaba a ellos del censor, cómo podían transmitirlo en la editorial, y también con algún censor, hijo de censor en este caso, de literatura infantil como fue Lidia Falcón. Y esa parte, digamos, de fuente oral y de transmisión oral lo hemos querido contrastar también con informes originales de censura, en total para este trabajo fueron 584, viendo el informe de censura y las galeradas y versiones tramitadas finalmente. El expediente personal, en este caso, de Isabel Niño, que es una de las censoras más duras y más castigadoras de la literatura infantil. En otra ocasión, pero no lo hemos incluido aquí porque no era pertinente quizás, hemos visto también los trámites judiciales de autores con editoriales, qué sanción tuvieron, cómo fue el proceso y qué consecuencias tuvo la censura. Y, por supuesto, las obras escritas por la propia censora, que por la tarde o por la mañana censuraban oficialmente y luego publicaban catálogos de obras que eran recomendadas, en ocasiones porque el censor jefe había dado el visto bueno o porque, aunque habían pasado esa censura previa, ellos querían quedar claros qué obras eran las que deberían leerse entre el público infantil. Ahora sí. Bueno, creo que para comprender un poco más nuestro trabajo debemos hacer un breve recorrido sobre la legislación y también sobre el organigrama de la censura. Si nos planteamos brevemente cuándo comienza la censura, lo primero que hemos de tener claro es que no comienza justo con el franquismo. Ya desde la guerra civil tenemos una serie de órdenes, bandos y decretos que dejan entrever cómo será la historia una vez que el franquismo llega al poder. Principalmente, en 1936 se crea una orden en la que se dice que es necesario un ejercicio de salud pública mediante el cual se depurarán las bibliotecas y se eliminarán todos los libros que el contenido moral o religioso no se adecue a lo que vendría a ser el franquismo. Pero si tenemos que buscar una normativa o un documento legal con cierta relevancia, sin duda ese es el de la ley de prensa de 1938. Ese documento es importante porque deja constancia de que todo documento que se redacte en España tiene que ser autorizado previamente por el ministerio que esté a cargo de la censura. La censura en España es de consulta previa. Primero se consulta al ministerio y si se obtiene el beneplácito finalmente se podrá editar. Y eso luego se hace extensible a los libros. Si nos preguntamos cómo se controla la literatura infantil y juvenil, no encontramos una legislación específica hasta 1952. En 1952 es cuando tenemos el primer decreto en el que se indica que se va a crear una junta especializada en seleccionar las obras que son convenientes para los niños. Esa junta también será la que redacte la legislación que controlará todo. ¿Qué es lo que controlan? Pues en 1955 es cuando se hace ya la primera normativa y se indican en concreto cinco parámetros, que si luego tenemos tiempo mostraremos un expediente para ver cómo era el criterio evaluador, los ítems que se evaluaba y lo que se tardaba más o menos en analizar cualquier obra. La prueba más evidente de que la literatura infantil y juvenil fue un concepto prioritario y fundamental para la censura es que en 1966, cuando se crea ya la segunda ley de prensa e imprenta, se hace como una especie de campaña de publicidad en la que se indica que España ya no tiene censura. Es un marco de la censura pasa de obligatoria a consulta voluntaria. El autor o la editorial tienen en sí la capacidad de decidir si la obra la someten a consulta o no, pero dejan muy claro que las obras de literatura infantil y juvenil seguirán siendo de consulta obligatoria. Mientras que la literatura de adultos es voluntaria la infantil y juvenil, obligatoria hasta los últimos días de franquismo. Bien, ¿a qué nos hemos dedicado nosotros? Si analizamos la revisión bibliográfica que hemos estado estudiando, se indica principalmente que siempre ha habido 30 lectores a cargo de la censura. ¿Por qué 30 lectores? Porque los lectores siempre firmaban los expedientes de manera anónima y las firmas más asiduas son números y esos números oscilan entre el número 1 y el número 30. Por eso se tiende a pensar que hubo 30 lectores. También se cree que el funcionamiento era arbitrario. La obra se registraba y el director a cargo de la censura la distribuía entre sus empleados. Y como bien ha dicho Soto antes, siempre se ha estimado que hubo dos periodos. De 1938 a 1951, de expertos en literatura, autores básicamente, o periodistas y de 1951 al 75 se cree que tenían una pésima formación y una precaria, muy precaria situación laboral. ¿Por qué dudamos de esta información? Esta información sí es cierto que para algunos periodos sí que se adecua, pero a medida que revisamos los informes nos damos cuenta de que hubo otros números, principalmente el 31, el 34, 35 y 36, junto con algunas firmas muy esporádicas, que son la 63 y el 67. Pero, sobre todo, lo más evidente es que si analizamos los contratos, las nóminas de los censores, vemos que hubo como dos categorías de censores. Los censores fijos, los que estaban en nómina, y los censores especialistas, que principalmente se contaba con ellos en periodos de máximas publicaciones, ferias del libro, navidades. Y otro matiz que nos ayuda a dudar de esta información es que hubo una serie de años en las que hubo unas bajas laborales muy acentuadas y tardaron en reponerse esas bajas como un año más o menos. Sin embargo, los lectores y los números, todos los números del 1 al 30, siguieron estando activos. Si estaban activos y no se reemplazaron, habría más personas detrás de esos números. Y, por último, también una cuestión de lógica. En 1964 se analizaron 5.294 obras, que es un trabajo bastante excesivo para 25 censores, sobre todo si esos 25 censores analizaban las obras en un periodo de dos o tres días como máximo. Todo esto nos lleva a la siguiente hipótesis. Creemos que los pseudónimos numerarios no ocultaban una sola identidad. Por ejemplo, detrás del número 1 no había una persona, detrás del número 2 no había otra persona. No. Si hubo 30 números o 40 o los que hubiera, detrás de cada uno de ellos lo que había era una especialidad diferente. Por ejemplo, el número 1 se dedicaba a literatura infantil, el 2 a la literatura de adultos, el 3 a la novela policiaca, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos accedido a 506 informes de censura, 322 de adultos y 184 infantiles. Con todo ello hemos realizado un análisis estadístico. La información que hemos podido extraer de esos informes básicamente era el número de lector, a qué género se dedicaba ese lector, el tipo de obra que evaluó ese número, el público al que se dirigía la obra, si era para mujer, si era para hombre, adulto, infantil, el veredicto de ese censor, que principalmente eran cinco las categorías diferentes, lo podía autorizar, lo podía denegar, podía imponer supresiones, contenido a suprimir, tachaduras o incluso llegar a la denuncia. Y por último también la tipología de ataque. Se atacaba la moral, la religión, la patria, la calidad o el dogma, porque estos cinco eran los cinco ítems que se evaluaban en todos los informes. Bien, si seleccionamos toda esa información y nos quedamos solo con los informes de literatura infantil y juvenil, nos damos cuenta de que justo estos, los lectores que podemos ver en la tabla, son los que se encargaban de evaluar las obras infantiles. Pero principalmente el que más trabajo acaparaba era justo el lector 22, porque de 184 informes que hemos catalogado de literatura infantil, 104 solo los evaluó el lector 22. Esto es lo que nos lleva a pensar que detrás de ese número no solo había una persona, sino varias, y que se dedicaba sobre todo a la literatura infantil y juvenil. También para ver un poco la influencia o el impacto de esas órdenes o decretos, si antes hemos dicho que la legislación infantil y juvenil comienza en 1951 y sobre todo en 1955, la evidencia la tenemos si clasificamos el historial, por ejemplo, del autor Perlol, de todas las obras que se sometieron a censuras suyas. De 1939 a 1960 hemos accedido a 17 informes de censura de Perlol. Sin embargo, en ese tramo temporal lo mismo lo podía evaluar el lector número uno, que el lector número tres, el dos, el nueve, era un reparto muy arbitrario. Sin embargo, a partir de 1960 hasta 1975, los 22 informes correspondientes a 22 obras de Perlol siempre las evaluó el lector 22. Siempre, 22 informes y los 22 los evaluó el lector 22. El momento cumbre, ¿cuál es? ¿Quién era el lector 22? ¿Quién estaba detrás de ese pseudónimo? Había varias personas, pero una de las firmas más recurrentes es Isabel Niño Más. ¿Y Isabel Niño Más quién era? Bueno, pues era una persona que se dedicó básicamente a la biblioteca, al archivo y estaba licenciada en filosofía y letras, curso de estudios de doctorado y ya también se graduó con honores y participaba como ayudante honoraria en la escuela de hogar y profesional de la mujer. Antes de llegar el franquismo, la guerra civil y demás, en 1922 aprobó el funcionariado, en 1926 empieza a trabajar en el archivo de Alcalá de Henares y en 1930 es cuando llega a la Biblioteca Nacional de España, que será el lugar donde desarrolle todo su potencial profesional y donde consiga crecer. ¿Cuál es la situación de esta mujer una vez que llega el franquismo? Bien, una vez que comienza el franquismo a nivel personal, se cuenta con ella en sucesivas ocasiones dentro de la Biblioteca Nacional para que participe redactando declaraciones exculpatorias del personal que trabajaba con ellas, porque según la ley de responsabilidades políticas sobre la depuración de empleados públicos, era necesario seleccionar o discernir qué persona le había sido leal al régimen y cuál no, para poder contar con ellos en esos empleos o depurarlos. Y una de las firmas más recurrentes en esos pliegos de cargos y de descargos era la firma de Isabel Niño. A nivel laboral, ¿cómo la consideraban sus compañeros? Pues era considerada como una persona muy trabajadora, una persona muy diligente y sobre todo con un alma entregada a Dios. Eso es una cita literal sacada de los informes de sus compañeros. Precisamente su director dentro de la Biblioteca Nacional, Sánchez Carleón, decía de ella en la necrológica que le dirigió cuando falleció, indicaba que se convirtió en una verdadera institución en el cuerpo facultativo y todo un referente en la Biblioteca Nacional de España. Prueba de lo bien considerada que estaba, tuvo hasta 14 ascensos en la Biblioteca Nacional de España, algo muy a tener en cuenta porque dentro del franquismo en la situación laboral de la mujer era bastante precaria, sin embargo ella iba ascendiendo, consiguió ser jefa de la sección de música y además a petición suya compaginó esta dirección con la dirección también de archiveros de la palabra hablada dentro de la Biblioteca Nacional de España. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué relación tenía con la literatura infantil y juvenil para evaluar precisamente obras de literatura infantil y juvenil? Bien, pues como ha comentado Soto antes, en paralelo hubo siempre un sistema de censura que lo desempeñaba el gabinete de Santa Teresa de Jesús, que era como una manera extraoficial de censurar lo ya de por sí censurado, lo que se conseguía publicar, luego eso también se sometía a un segundo criterio. Pues de ese gabinete llegó a ser directora. También participaba en el catálogo crítico de libros para niños, consiguió ser lectora especialista, tenemos el contrato claro que indica que Isabel Niño fue censora del régimen, participaba en comisiones católicas de la infancia, en feria de libros, incluso también a petición suya estaba a cargo de desarrollar varias obras extraordinarias sin cobrarlas en secciones infantiles y en bibliotecas populares. Y bueno, ha sido un recorrido muy exprés, os pido disculpas por toda la información que he intentado contar en tan poco tiempo y básicamente es eso, no quiero tampoco robar el tiempo de los compañeros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a entrar en el debate. Utilizamos el mecanismo… Bueno, no me dejéis sola. Vamos a utilizar el mecanismo que hicimos ayer. Hacemos una primera ronda con estos comentarios de las personas que nos hemos encargado de profundizar un poco más y respondéis esta primera ronda y después abrimos de manera más amplia. Tú haces el comentario de Andrés. Bien, no voy a hacer un comentario, voy a hacer algunas preguntas, que voy a señalar algunas preguntas y algunas ideas que se me han ocurrido leyendo tu texto, que me ha parecido estupendo. Creo que es un cierto enfoque, ligar los discursos sobre la ciencia con el debate identitario, que en España eso tiene una larguísima tradición. Y tu análisis de los discursos, los símbolos, las significaciones, el ceremonial, sobre todo, me ha parecido sumamente interesante. Y sí, creo que detrás de todo ese despliegue simbólico y retórico estaba la necesidad de significar la capacidad de una nación católica de incorporar la ciencia y la modernidad. Bien, pero a mí se me ocurren algunas cosas que podrían completar un poco tu análisis. Por ejemplo, ¿existe un orden simbólico, como tú lo llamas, similar, por ejemplo, en el caso de la Junta para Ampliación de Estudios, que es el elemento de comparación necesario? Que yo recuerdo, no, no con esa carga simbólica tan acentuada. No hay símbolos, no hay ceremonias, hay arquitectura, quizás, ediciones, pero bueno, creo que no. Pero me gustaría que hicieras algún comentario al respecto. Y sobre todo, en el caso de otros regímenes, de otros regímenes, pero no estoy hablando de los regímenes fascistas, sino probablemente de los regímenes comunistas. No había un discurso sobre la ciencia y sobre la ciencia ideologizada. ¿No? Acordabas de Yanov y la biología marxista y este tipo de cosas. ¿Qué puede ser elemento de comparación? Por otro lado, tú hablas de los intelectuales que en esta primera fase del CSIC, sobre todo en el campo de las humanidades, marcan un poco, le dan el sello, ¿no? Calvo Seré, Florentino Pérez Enviz, en ningún momento citas que todos esos son miembros del Opus Dei, que es un elemento de identificación muy clara con unas connotaciones evidentes. Y también se me ocurre que podrías añadir también otro elemento de comparación, porque la ciencia o el debate sobre la ciencia en ese momento, y por lo tanto sobre la identidad de España no lo protagoniza únicamente este grupo del Opus Dei. Están, como luego Sesma nos contará, el otro grupo, el de los farangistas liberales, entre comillas, como se les ha llamado, el grupo de Leín Entralgo, de Tobar, Castilla, Maraval, Díaz del Corral, que tuvieron un protagonismo muy importante en la época del ministerio de Ruy Jiménez, ocupando posiciones claves, restaurados, en fin, y que a través de la revista El Escorial, yo creo que desarrollaban un discurso sobre la ciencia en España muy diferente. Aparte, que tú conoces la polémica entre Leín Entralgo y Calvo Seré, que es el nudo gordiano de ese enfrentamiento entre esas dos familias del régimen. O sea que el elemento nacional católico del Opus Dei es una faceta del discurso sobre la ciencia española, entonces, pero no es el único discurso. Bueno, y por otro lado, se me ocurre pensar que todo este análisis sobre la simbología y el discurso de la ciencia, habría que contrastarlo, al final, con la práctica. Realmente, la ciencia que se ejecutaba, si no nos parezca buena o mala, brillante o nefasta, en los institutos y los patronatos del CSIC, estaba imbuida de esa ideología. Probablemente en humanidades sí, pero seguramente que en los campos científicos no creo. Y hasta qué punto ese discurso penetraba en la investigación real. Eso habría que consultarlo a través de la producción y las publicaciones de la época. Bueno, y por último, ¿no recuerda esto, este debate, o un debate mucho más antiguo que se puede remontar hasta el siglo XVIII? El debate que levantó aquel famoso comentario de Masson de Montpellier en la enciclopédie methodique 1784, preguntando qué debe Europa a España en los últimos diez siglos, y qué provoca la respuesta de Antonio José Cabanilla y, sobre todo, de Juan Pablo Forner. Desde ahí ya arranca un debate incesante, que se prolongará luego con Mendes Pidal, con el entorno al causticismo de Unamuno, que lo retoman los institucionistas de principios del siglo XX, que es el mismo debate. ¿Qué debe hacer España con las novedades que vienen del extranjero? ¿Cuál es la actitud de la nación ante esas novedades que primero fue la ilustración, que luego fue la técnica, que luego fue la ciencia, que según cómo se lea pueden regenerar la nación o pueden contaminar la nación? Es un debate que se puede rastrear desde el siglo XVIII, tal como lo entiendo yo. Nada más. Bueno, pues tomo yo ahora la palabra para comentar vuestra aportación. En primer lugar, creo que es una demostración de la necesidad del diálogo interdisciplinar que hemos adoptado nosotros como principio para la investigación que llevamos a cabo. y bueno, que a mí me ha fascinado la lectura porque realmente es una aportación inédita basada en un estudio de fuentes y en una labor, bueno, investigadora, pero que no policial. Y bueno, voy a haceros unas observaciones, que es cómo esta investigación, que es más general, llevarla, digamos, a la integración en esta investigación que nosotros queremos llevar a cabo sobre el punto de encuentro entre cultura, ciencia y nacionalismo en esta primera etapa del franquismo. Entonces, hay unos aspectos, unas líneas. Yo creo que, y aquí se ha puesto también en evidencia, que es muy importante en vuestro enfoque la visión sobre el género y el papel que en el régimen se da a la mujer y donde ayer que comentábamos este concepto de los ámbitos periféricos, pues quizá creo que puede haber un diálogo importante con lo que tú presentaste ayer, que de alguna manera presentabas los ámbitos donde la mujer era periférica y este es un ámbito donde a la mujer se le permite y el por qué se le permite hay aspectos ideológicos detrás de ello donde debe actuar la mujer. Entonces, por ejemplo, en vuestro artículo que empezáis diciendo necesidad de estudio y claro, yo aquí simplifico, como le digo, pero es un poco de... Vale, queda muy demostrado que vosotros decís necesidad de estudio porque no está estudiado, pero creo que tendría que haber otro enfoque, esto también tiene que estar, pero el enfoque principal es necesidad de estudio porque nos explica mucho de qué lugar se le permite y se encuentra necesario que la mujer participe y cómo y tras qué discurso ideológico. Este es un aspecto. Otro, creo que esto ayudaría en mucho... Bueno, a encontrar más una lógica más también metodológica y a permitir unas conclusiones que vosotros no hacéis en el artículo. Después, por ejemplo, también que vosotros establecéis una cronología de etapas, pero lo hacéis de una manera muy estricta a lo que observáis con los informes de censura. Y yo propondría intentar vincularlo con otros cambios sociopolíticos en la etapa que nosotros observamos o que vosotros investigáis o consideráis en vuestra aportación. Y, bueno, por último, solo decir, pero esto es que en la redacción definitiva hay algunos aspectos que vosotros no planteáis al principio como un enfoque metodológico, que en cambio forman parte de la metodología y que los explicáis sobre la marcha. Y que seguramente yo pienso, mi propuesta es que tendrían que estar presentados al principio. Como aquí también habéis visto, por ejemplo, aquí la propia aquí, que también pasa en el artículo, cuando decís que utilizáis entrevistas, lo decís y hasta que no llega a esto el lector, yo básicamente sería esto. Voy a responder rápido para no hacer un segundo de lo que suele ocurrir. La JAE no tiene ese nivel, evidentemente. Creo que me hace la pena compararlo. Yo no lo he hecho en este caso concreto, pero lo que sí está claro es que la JAE está muy presente como lo otro, como lo negativo en todos los discursos. Y realmente es el otro. Es decir, lo orgánico, lo artificial, lo natural, lo mecánico. Es decir, todas estas contraposiciones siempre utilizan, emplean a la JAE como el otro. En la JAE no lo he visto, tampoco he visto una investigación que se dedique a ese plano. Entonces, quizá merezca la pena mirárselo, pero no sabría decirte allí con exactitud. Creo que la comparación con regímenes comunistas sería más interesante. Yo, por razones de idioma, tampoco lo he hecho, pero sí he estado mirando. Y creo, por lo que yo he estado leyendo, es donde hay algo más equiparable. Ni siquiera en Austria se llega a estos niveles de escenificación. Allí sí, evidentemente, con un signo contrario casi. Precisamente, justamente contrario. Yo creo que merece la pena hacerlo y sería bonito quizá reunir los trabajos que hablan de estos aspectos simbólicos para diferentes países. Creo que hay más de lo que uno piensa cuando piensa en ciencia, que suele ir muy connotado de racionalidad, desprovisto de símbolos. Creo que hay símbolos más rituales de los que pensamos, sobre todo en España y en los regímenes comunistas. No he querido meterme en demasiados berenjenales. Entre ellos es el tema del Opus Dei. Creo que hay una relación con el Opus Dei, evidentemente, pero no es exclusiva. Yo creo que lo que he descrito ahora se encuentra en el pensamiento también de otros que no son del Opus Dei. Y no quería limitarlo a eso. Esa era un poco la intención de no focalizar la atención del lector hacia el tema del Opus Dei. Porque creo que además ahí todavía se puede hacer bastante trabajo. En cuanto a la relación, digamos, entre comprensión de espiritualidad e ideología. Yo creo que allí todavía se puede trabajar más. Lo mismo ocurre con los mal llamados franjistas liberales, como se decía ayer, y las publicaciones historiales. Yo creo que ese debate es importantísimo, se ha escrito muchísimo. Tampoco quería incidir demasiado ahí, sino realmente ver una manera de cómo poder aproximarnos a todo ese aparato simbólico. Es decir, cómo podemos leerlo, qué instrumentos tenemos para leerlo. Y no quería meterme, digamos, por la vía muy trillada en parte ya de los debates entre España sin problema, España con problema. Además, Sara allí ha hecho un trabajo mucho más profundo que el mío. En cuanto a la práctica, evidentemente sí. ¿Qué efecto tiene esto sobre la práctica? Los efectos son directos e indirectos. En relación, puedes decir, de órdenes de pensamiento, de estilos de pensamiento. Entre los historiadores, por lo menos, aquello que he contado, los relatos, las concepciones organológicas, eso todo se encuentra en los historiadores, por lo menos. Eso influye sobre el trabajo de historiadores. En el caso de ingenieros, biólogos, etcétera, lo dudo, no lo creo. Y las investigaciones que haya al respecto no lo indican. Pero para lo que son las ciencias humanas, sí inciden en ello. Pero hay otra relación que es más indirecta, que es, de todo lo que he descrito, creo que se deriva a una especie de economía de los recursos, como el CSIC distribuye recursos. Y a principios de los años 40, a las humanidades se presta mucha atención, económica, financiera, simbólica, discursiva, de todo. Y eso desaparece en los años, a mediados de los 50 y en los 60, la historiografía está totalmente a la sombra de las demás disciplinas. Y eso es otro efecto indirecto. Es decir, la mengua de esos recursos, la mengua, digamos, la desaparición de todo ese lenguaje, cuando el franquismo en los años 40 emplea este lenguaje, da entender, da una señal de revalorización, apreciación de las humanidades. Y en los años 60, esa señal, digamos, ese, no sé cómo decirlo, en alemán es signal, esa señal ya no existe como tal y creo que también eso influye en la práctica. Lo que encontramos son historiadores que han perdido realmente el norte a quien dirigirse, qué relatos reproducir. Por eso yo creo que sí incide, pero no en todas disciplinas, en la mía sí. Y la larga tradición de este debate es evidente. No me meto en eso. Creo que lo que he descrito aquí no es invención, está mal dicho invención, es más, una reconstrucción, una reapropiación, porque tiene un debate, evidentemente, surge precisamente con la ilustración, ya con Montesquieu y con todos los debates que surgen de la enciclopedia. Bueno, yo creo que lo dejo allí porque ya me extiendo. Gracias. Bien, yo también quiero ser muy breve. Sí, evidentemente tienes razón, Marisio, mejoraría el trabajo, esa ordenación cronológica. No sabía muy bien, porque no era el ámbito nuestro cómo escribirlo, qué tipo de texto era el que se pretendía. Pero sí, una introducción relativa al sexo femenino creo que lo mejora. Incluir esas conclusiones y añadir unos objetivos, formato artículo, evidentemente. Y luego, en cuanto a la cronología, sí que hay cronología más concreta. Nosotros ahora estamos trabajando en el mismo campo, digamos, en relación con la censura salazarista en Portugal. Y vemos que el proceso es paralelo, anterior en Portugal que en España. Pero tiene que ver un poco con la llegada del cómic. Y la posibilidad de que el cómic, que tenía un alcance enorme y una lectura muy fácil por todo tipo de lector, estaba contaminando la distribución cultural infantil. Y es el momento que obliga a legislar, tanto en Portugal como en España, sobre literatura infantil concretamente. Para proteger un poco lo que hasta entonces había sido un terreno bastante contenido. Y sí, sí, también el apartado metodológico creo que puede ayudar a visualizar mucho mejor qué es lo que se ha hecho, entenderlo mejor. Así que, nada, nos tomamos nota y nos pondremos a ello. ¿Empieza? ¿Cómo es eso? Yo tengo una pregunta, sobre todo para Andrés. Bueno, tengo tres preguntas, a ver, muy rápidas. Primero, siempre hablamos del régimen Ibañez Martín Álvarez de Talper. Yo creo que hay un sustrato de otros funcionarios que son los que brevaron los textos y los otros los aprueban. Tú has encontrado nombres, o sea, quién define la política cultural. Lo que comentaba ayer Jorge sobre quién define esa cosa tan brillante de, en un estado fascista, incorporar la vanguardia artística. ¿Quién define esto? O sea, me gustaría saber la microhistoria, digamos, quiénes son los señores que definen esta estrategia. Y no creo que se haga únicamente a través de revistas y tal, sino que allí en el ministerio hay alguien que está diseñando esto, creo, que es lo que suelen los secretarios y toda esta gente. Entonces, una cosa. Después, es curioso porque el libro este que has, bueno, el librito de Ibañez Martín dice, el título es Diez años al servicio de la cultura española. No diez años de cultura española. Mis. O sea, hay un protagonismo siempre en el nombre de los institutos, hay un señor generalmente, que es el que da, visibiliza el esfuerzo del país. Y yo, mis diez años al servicio, digamos, la erosidad de ese individuo. Esto yo creo que es importante. Y hay una cosa que, esto, ha sacado una cita, desgraciadamente no ponías el nombre del señor este austriocroata o no sé qué. Dalma. ¿Cómo? Dalma, Dalma. Dalma, tal como se... D-A-L-M-A. Vale. Bueno, yo imagino lo que dice aquí, incluso, en fin, yo creo que no se lo quería nada porque sabemos que no coincide la realidad. Pero tú has dicho una cosa que es un poco, dices, es la interpretación que dan los corregionarios ideológicos. Bueno, yo tengo otros corregionarios ideológicos que dicen, los españoles no saben lo que quieren, aquello es un caos, no se enteran de nada, que son los alemanes. Son, no son fascistas, pero son extremadamente conservadores los científicos. Alvareda es un tío muy brillante, pero no tiene información de nada. Estuve allí, he regresado sin saber lo que quieren. O sea, que hay que... Y yo imagino, si este señor estuvo en Madrid, pues es una manera de contrarrestar el viaje. Ya está. Vale, sí, sí. Ah. Ah. No, quería preguntarle un par de cosas. Tú has dicho que el CSIC acababa siendo un símbolo. Eso es una constante universal, en el sentido de que cada vez que en un país una institución alcanza un cierto nivel, se transforma más en un símbolo que en la propia institución. Estoy pensando, por ejemplo, en la NASA en Estados Unidos o algo por el estilo. Eso, esa es una... Esa es la pregunta. O sea, como un símbolo. O sea, que cuando alcanza una institución, sea la que sea, el nivel de símbolo. Y entonces el país es identificado a través de... El país que la sostiene adquiere ese nombre. O sea, todo el mundo sabe que la NASA es lo que hace, lo que hicieron los americanos, porque hacían muchas cosas para ir a la Luna y para otras historias, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces, claro, si tienes un símbolo, evidentemente ya tienes la grandeza automáticamente justificada. Dices, hombre, es que claro, ya es un símbolo, por lo tanto, cualquier cosa que proceda de ahí es una maravilla, ¿no? O sea, que la grandeza, la palabra que has utilizado no es grandeza, es gloriosa. Eso, o sea, se alcanzaba la gloria porque esa institución que ha sido ya evolucionada a símbolo permite, como dicen los asturianos, fardar. No, entonces estaría... Esa sería la pregunta. Y la sugerencia que te quería hacer es... Has presentado una gráfica, la única gráfica que ha salido por aquí. A mi modo de ver, la gráfica no es lo más correcto para presentar eso porque tiene... No, no, no es... No es que esté... No, el problema es que la gráfica se extienda a lo largo de siglos, ¿no? Es una gráfica que tiene un máximo aproximadamente por el siglo XVII, creo que es, o XVIII, no, al anterior, el XVII o XVI. Claro, evidentemente coincide con las exploraciones geográficas y la conquista de las Américas, por así decirlo. Allí iban los científicos y el capitán del barco se llevaba a su científico de cabecera. Hoy un dibujante va a pintar las hojitas de los árboles, otro para tomar muestras de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que habría que pensar. No me parece bien que se usen números absolutos en este caso. Bueno, es que hubo más científicos en tal año. Habría que ponerlo en porcentaje con relación a la población total. A la población total. A ver si sigue una pauta. Porque la pauta... O sea, por ejemplo, ¿cuánta gente vivía en España en aquel tiempo que tuvieran derecho a ser considerados personas, no? Porque siempre hablamos de que todo el mundo es igual, pero la igualdad de las personas es algo muy reciente. Muy, muy reciente. O sea, que estas cosas... Entonces, ¿cuánta gente había que estuviera, digamos, con derecho a la vida, por así decirlo? ¿Y cuántos de esos estaban en eso? El hacer el porcentaje, posiblemente, de una información mucho más efectiva que el poner... No, hubo 15 científicos en tal siglo y otros 12 en el siglo siguiente y tal y cual, ¿no? Hay que tener en cuenta que las representaciones gráficas pueden ser muy crueles con quien las hace, ¿no? Hay que elegir bien qué variable se representa. Muchas veces es más importante elegir bien las variables y las escalas que hacer la gráfica. Muchas veces es mejor dejarla, no ponerla. Es una sugerencia, ¿no? O sea, nada más por si te interesa pensarlo. Pero yo creo que queda mucho más... Mucho mejor, por así decirlo. Bueno, y es lo mismo. Tenía también una duda aquí, pero ya está resuelta con esa sugerencia. Sí, tiene un poco que ver con uno de los comentarios que te ha hecho Antonio y con el... Parte del título de la comunicación. Hablar de orden simbólico y política científica. Entonces, yo creo que deberías intentar integrar algo más el otro relato. Junto al relato simbólico esencialista que has comentado, el relato más práctico aplicado de la tecnología. Que es otro relato que convive en el CSIC y que efectivamente a partir de la segunda mitad de los 50-60 va a tomar preponderancia sobre ese relato previo. Porque eso quizás, el no integrarlo, conduce a cierta distorsión de la realidad. No lo sé, eso entra más en el sentido de que es más aparente y se le ha dado mucha más importancia porque se ha primado el enfoque ideológico al relato más simbólico, esencialista, que al otro. Y a lo mejor nos estamos perdiendo algo. Nos estamos perdiendo que a lo mejor era un poco fachada ese intento de recuperación, reactivación de una tradición propia frente a la modernidad ajena. Pero, bueno, no lo sé. Esa es la primera pregunta que te lanzo. Y a José y a Ramón, también algo relacionado con el título y luego algo con el contenido. Cuando yo vi el título y vi el lector 22, no tenía muy claro lo que significaba el lector 22. A lo mejor, si en lugar del lector 22 habláis de literatura infantil y juvenil, pues es más fácil que identifiquemos. Y en cuanto al análisis que habéis hecho, os quería preguntar. ¿Habéis hecho algún tipo de análisis sobre la tipología de las obras? Si eran cuentos, manuales, novelas, qué tipo de... Y en ellas, ¿cuáles eran extranjeras? ¿De qué tipo eran si lo habéis hecho? Si no, yo os animaría a que lo hicierais porque a mí me interesa, pero vamos, no... ¿Y hasta qué punto se introducen también cuestiones como metodología de la enseñanza o cuestiones por el estilo? Yo, por alusión y con permiso de Albert, yo creo que para Andrés, efectivamente, identificar cómo en ocasiones se hace toda la política científica del franquismo con el CSIC, me parece un error porque hay otros lugares donde se hace ciencia y se hace otro tipo de ciencia distinto. Pero citar el caso de los falangistas. Estos falangistas no quieren la modernidad porque sean liberales, quieren la modernidad porque son fascistas. Y sin modernidad y sin técnica y sin tecnología no hay guerra. Y para poder hacer la guerra hace falta técnica. Y eso los falangistas lo tienen muy claro. Y además ellos reivindican que dentro de la identidad nacional española existe también un interés por la modernidad. O sea, que eso de que se identifique automáticamente el español con el hidalgo agrario que no participa de la tecnología es una farsa. Y en la revista Escorial, cuando se está discutiendo qué va a hacer España en la Segunda Guerra Mundial, en 1941 la INE entra algo, publica un artículo que se llama España y la técnica. Y aquí, con permiso Albert, la INE dice literalmente necesitamos la técnica. Llámense esta burocracia, amoníaco sintético o motor de explosión. Después de todo, y los casos que cita, después de todo, ahí están Sabadell, Eibar, Baracaldo, es decir, los centros industriales que además catalán y vasco, que para ellos eso no supone un problema. Ahí está la logística española en los días de Brunete y del Ebro, la guerra. Y además el franquismo sabe lo que es una guerra, no habla de la guerra en retórico, viene de tres años de guerra. O sea, que cuando habla de modernidad y de tecnología aplicada sabe un poco de lo que está hablando. Ahí está el autogiro, los saltos de Duero, nuestra considerable generación de científicos y técnicos entre los 40 y 50 años. Guardemos como un tesoro aquella ultimidad religiosa del español. Pero, por Dios, demos también nuestro ahínco a labrar la empiria y el arte. De otro modo, perderemos nuestro yo y nuestra historia. O sea, que es un contraejemplo del CSIC absoluto. Pero él habla de humanidades empíricas también. Dice, necesitamos burocracia, humanidades, sí. Continuamos, porque desgraciadamente aquí lanzamos cosas, pero ya tenemos. A ver, Sara, ya sé que este lado lo tengo marginado. Después de Sara me paso a este lado. Bueno, yo la pregunta, lógicamente, pues irá a Andrés. Bueno, más que la pregunta es un comentario igual que comentaba Nicolás. Es decir, para mí el discurso nacional católico no niega la modernidad. Yo no utilizaría ese término modernidad ajena, sino que para ellos no es lo central en su discurso, pero sí que la utilizan. De hecho, Florentino Pérez Enviguit es célebre su expresión europeización en los medios, españolización en los fines. Es decir, utilizar esa modernidad técnica con una finalidad o con un objetivo de catolicismo integrista, etcétera. Bueno, de hecho, cuando se plantean en el año 43, muy tempranamente, la publicación de una revista generalista del CSIC, que después era Árbor, plantean denominarla síntesis, como síntesis de las ciencias. Y, de hecho, cogen el término Árbor, también con el símbolo del árbol luliano, de este árbol en que se aunan todas las ciencias. Es decir, yo creo que en el discurso nacional católico de los capítulos 3 del CSIC, en ningún momento está el hecho de tener como algo ajeno o algo secundario la ciencia. Eso le ha hecho. Vale. Empezamos. No, pues no hay problema. Sí, sí. Es una referencia muy breve y es que este discurso de equilibrar, etcétera, etcétera, tengo la impresión que no se reflejaba, por ejemplo, en el presupuesto. ¿Dónde, por razones no tiene secreto, la inversión en el patronato Juan de la Cierva, yo creo que llegaba casi al 40% del presupuesto del CSIC? ¿Cuál va cambiando? No, estoy hablando de los años 40, ¿eh? Ya, cuando, claro, tienen que montar muchos laboratorios, digamos, y por lo tanto, me gustaría, no sé, hablo un poco de memoria, pero me gustaría que contrastaras el discurso ideológico con la práctica, porque, bueno, el dinero define al final lo que estás haciendo, ¿no? Perdona que no haya llegado a tu presentación, pero me he leído el artículo, porque, además, tiene un poco que ver con lo que yo he hecho. Bueno, simplemente comentar que la idea de… o sea, el discurso del atraso no viene de la ilustración, se puede rastrear ya en Roma e incluso en el pensamiento mítico de las sociedades agrafas. O sea, que… y simplemente comentar que lo que… el tema tradición-modernidad no es una estructura discursiva que sea propia del franquismo ni que sea propia de ningún sistema ideológico, sino que es un discurso que creo que encontramos a lo largo de toda la historia y que se va tiñendo con palabras. Véase llamar a Europa modernidad y llamar a España tradición o ahora en los países árabes, como se está defendiendo también, digamos, de la modernidad. Pero que siempre es un discurso que es siempre el mismo, que yo lo he encontrado en Roma súper claro e incluso puede encontrarse un poco en otras sociedades, pero como no tienen textos escritos es más complicado, pero en Roma está… vamos, que se encuentra perfectamente. Y nada, y luego a lo largo de toda la historia, sigo uno, dos, tres, el mismo discurso se va cambiando de palabra. Y entonces, pues en ese sentido, que no viene de… viene de la ilustración, sí, pero la ilustración viene de otro sitio. No sé por si lo quieres igual… como subrayar. Bueno, yo… sí, antes que nada, felicitarte porque si hay tantas preguntas es porque algo habrás hecho bien. Eso… que vaya por delante. Me sumo también a esas precauciones que te han señalado los compañeros y comprendiendo, que es como creo que he leído tu texto y como compartimos también esa visión, que lo que realizas en parte es ver esa visión ideal, esa visión oficial de lo que debía ser ciencia a nivel discursivo, que quedaría ese otro paso por dar, ¿no?, el compararlo con qué se hace realmente. Simplemente señalarte que, por ejemplo, yo, que he trabajado sobre todo al presidente del CSIC, Iván Edmartín, y ver un poco esa evolución en el discurso, yo sí que encontré desde el principio una importancia grande en cuanto a la rama técnica. Y una de las cosas, además, le servía para enfrentarse a ese otro, que era la JAE, porque él defendía que una de las cosas que la JAE no realizó es prestar atención a toda la vertiente técnica. Y él, con esa figura del patronato Juan de la Cierva, lo enarbola como ese instituto que ha luchado contra el abandono, en el que estuvo sumida, según palabras suyas, la vertiente técnica hasta la creación del CSIC. Además, señala como importantes todas las realizaciones, tanto de reconstrucción como de obras hidráulicas, de ingeniería, que, dice, incluso tiene esos espléndidos precedentes en el gobierno de Primo de Rivera, ¿no?, por ejemplo. Que eso nos habla también de esa retórica, sobre todo en los años 40, de defender lo nacional frente a lo extranjero, de no tener que irse a mendigar migajas ajenas, ¿no?, llega a decir. Pero lo interesante es ver en esa evolución como en los años 50 cambia, eso es lo que hablábamos el otro día con esa mirada hacia Estados Unidos, y llega a defender lo que él llama, para ir introduciendo esas técnicas extranjeras, llega a defender lo que él llama la adaptación creadora. Es decir, esa forma de que, bueno, sí, estamos trayendo cosas nuevas, pero lo hacemos a nuestra manera, ¿no? De nuevo, como digo, todo esto a nivel retórico, a nivel discursivo, pero es interesante ver cómo ha ido también evolucionando. Simplemente para completar, ¿no?, esa tensión que puede haber, pero que yo creo que, precisamente con esa idea del árbol de la ciencia y esa visión unitaria, la propia rama científica y el patronato Juan de la Cierva le sirven mucho, también, como digo, para enfrentarse a ese otro que tú muy bien has señalado. Bueno, yo, si no, a ver, si no me atacáis, digamos, seguiría la pauta que hicimos ayer de que hemos recogido, ahora sí, bueno, pues ya te dejaré. Voy a cerrar yo, que me permito siempre este lujo, quiero decir, voy a decir lo que quiero decir, que es muy corto, y si acaso, si tú quieres decir algo, te paso entonces la palabra, pero yo, como si fuera a cerrar, y entonces te paso la palabra, yo muy brevemente. Bueno, en el caso de Andrés, creo que también influye que puedan hacerse tantos comentarios justamente porque es un trabajo muy elaborado, no, casi es como un, bueno, es como un trabajo final en el cual puede hacer retoques y recoger sugerencias, pero aquí se han presentado trabajos diferentes y en tu caso es muy elaborado. Yo solo, un aspecto que ha dicho, que ha comentado Gabriela, que es, no es para, es como una sugerencia que la cojas como quieras, pero una sugerencia que Gabriela ha comentado, bueno, a veces se utiliza como símbolo Europa, modernidad, España, tradición. A mí todo este tema de Europa me llama mucho la atención y ayer también salió y que no es contradictorio, o sea, a veces se utiliza, la tradición española es moderna porque es una visión de Europa, una visión que no es solo española, sino es donde España puede aportar mucho, porque espiritualmente y tradicionalmente, y entonces creo, creo, que es una sugerencia que a veces se utiliza, es obvio, la tradición es moderna porque es la Europa del futuro en la que nos conviene y a mí me parece que esto en general se considera poco en los discursos, es esta observación. Y otra, insistir en un punto, es repetitivo, pero es que como me ha parecido que ha quedado un poco diluido y me tomo el lujo al ser organizadora, que yo creo que cuando se habla de literatura infantil, no sé si se habla mucho de, o sea, si se considera mucho al niño como agente o como protagonista y si no se está apelando mucho, está muy en el centro el papel de la mujer en la sociedad nacional católica, lo digo porque yo creo, insisto, que sería muy interesante que estuviese más presente en la aportación. Yo te paso la palabra. No quiero contestar a todo porque son muchísimas gracias por todas las indicaciones. Algunas me obligan a replantear una cosa. El texto era bastante más largo, 40 páginas, con otras partes y creo que el tema de política científica puede llevar a malentendidos. Yo creo que es más corregir el título que el trabajo. Y hay muchísimas preguntas, no puedo entrar, quizá ahora podamos hablar alguna de ellas. Lo que sí que es muy, muy importante para mí es quitar un malentendido. Yo no estoy diciendo en ningún momento que exista un discurso antitécnico, antimodernico. Eso sería caer en clichés del catolicismo. No, no, no. Pero sí es cierto que la incorporación de la técnica es algo ambiguo. No es, no existe el, en los farangistas sí, porque son fascistas. Ahí existe la festignación por la técnica, el ducha aviatore y todo esto, ¿no? Pero no existe el franco aviatore, o sea, desde perspectiva de los católicos. Es decir, no existe esa fascinación así en esa técnica, por lo menos en esa generación. Pero se escenifica como una fascinación de la técnica, el aluminio, lo ligero, lo que vuela, entre católicos. Pues si me decís allí las fuentes de los años 40, hay algunos. Sobre todo en los años 50 existe algo así, pero el diseño del CSIC allí no se encuentra. Eso lleva a la pregunta de quién diseñaba el CSIC. Pero eso, allí en los años 40 está también muy metido Sánchez Bella, por ejemplo, en todas las ediciones de Benítez Peral. Pero eso es un tema que ahora no quiero entrar. Lo que sí que es importante cuando digo modernidad ajena es porque en los discursos se articula como tal. O sea, quiero decir, no es casual que hasta hoy, que se diría, el origen de la biografía científica, de las autoconstrucciones de la biografía científica, en muchos momentos ese origen se ve en el momento casi de conversión en la estancia en el extranjero. O sea, la estancia de dos meses en biografía se convierte en el momento casi de conversión. Y yo creo que, sí, es así. Y yo creo que eso es un elemento que nos resulta tan familiar que perdemos un poquito de vista que eso dice algo sobre cómo se dibuja el mapa de la ciencia y el lugar de España en ella, en los imaginarios. La técnica, cuando dice sobre europeización de los medios, la europeización es una técnica en sí misma para alcanzar la españolización. Allí también hay una especie casi de relación semántica entre la idea de europeizar como una técnica para alcanzar los medios de españolización. Vuelvo a decir, creo que resulta algo, por lo menos, que no está de todo incorporado. Sigue manteniendo algo ajeno. Cada vez menos en los años 50, eso es cierto, ¿no? ¿Qué significa el gran esfuerzo del CSIC en potenciar las humanidades? Por ejemplo, a ver, presupuestos. ¿Cuánto dinero había para las humanidades y cuánto dinero había? Entonces, esto es mucho más fácil de analizar si realmente tenían una... ¿Es la retórica o es la finalidad que va? Digamos, tal como decía Toni, el presupuesto condiciona mucho y identifica la trascendencia de estas disciplinas en todo el cuerpo de la institución. A veces esto es muy difícil, pero nosotros como historiadores a veces tendemos a olvidarlo. Nos limitamos en el discurso, pero tendemos a olvidarlo. Yo lo incluyo en el trabajo, en la tesis está incluido, pero allí lo más importante no son los números absolutos, sino los relativos. ¿Cómo va evolucionando esa distribución? Es decir, los historiadores al principio, evidentemente, son otros medios. Perdón, no, 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 no es para haceros. Es que a mí tengo unos estudiantes que están haciendo examen y tengo que pasar al menos un momento por el aula. Y voy un segundo. O sea, si queréis continuar... Bien, Sara es la primera vez que está con nosotros y buscando sobre esta temática, también los vínculos entre enfoques y materias, etc. Encontré sus publicaciones, su libro, que es un estesis, y me pareció muy interesante. Y ella también se mostró dispuesta a venir y a colaborar con nosotros y ahora nos presentará su trabajo. Gracias, Sara. Pues gracias, Marisio, por haberme invitado, porque la verdad que es un gusto poder compartir con todos vosotros mi texto y poder compartir también vuestros textos y poderlos comentar. Dado que un simposio tan específico sobre política científica, sobre ciencia, nación, cultura en el franquismo, más en la primera parte del franquismo, pues no es fácil de encontrar. Y, en segundo lugar, pues también me gustaría justamente daros la enhorabuena por este tipo de mesas que nos permiten intercambiar opiniones con gente, por una parte, digamos, que hagan una lectura bastante alejada de lo que nosotros hemos venido haciendo y, por otra parte, pues con gente que está más próxima de lo que nosotros investigamos, como es el caso de Nicolás Esma, que, de alguna manera, estudia el otro think tank del primer franquismo. Entonces, bueno, el planteamiento de la mesa ya viene a reconocer la pluralidad de proyectos político-culturales que hay en estos primeros años del franquismo y esto ya significa avanzar mucho, puesto que hasta hace un tiempo parece que el común de los mortales pensaban que el régimen franquista, por ser dictatorial, era monolítico y, bueno, parece evidente que eso no es así, que a finales de los 40 y primeros años de los 50, pues coexistían una diversidad de proyectos político-culturales con vocación nacional que pretendían legitimar al régimen mediante su origen. Como se sabe, pues este tipo de legitimación va dando paso a lo largo de los años a una legitimación del franquismo por el ejercicio. Pero, centrándonos en los primeros años de la dictadura, es verdad que la necesidad de justificar el régimen mediante su origen llegó a considerar la importancia del pasado nacional y, por tanto, el uso político que los regímenes dictatoriales hacen de la historia, pues se puede constatar en los numerosos trabajos históricos y frecuentes apelaciones al pasado que hallamos en las diferentes publicaciones del momento. Consecuentemente, pues mediante el conocimiento de estos diversos discursos históricos en competencia podemos llegar a comprender las distintas concepciones de la España de Franco que, a su vez, ponen también de manifiesto las distintas propuestas que confluían en el compromiso autoritario. Concretamente, pues nos centramos en este grupo que se denomina Generación del 48 con todas las salvedades que ustedes quieran. El término Generación es cierto que uso este concepto porque me resulta útil. Es un instrumento de análisis para permitir encarar el comportamiento de un grupo de intelectuales en términos de formación, de sistema de referencias comunes, de interpretación de la realidad. Pero reconozco que cualquier colectividad tiene una cierta permeabilidad. Pero sí que es verdad que comparten una coherencia durante un plazo más o menos corto y dan diferentes testimonios de un mendo común que les rodea. Por eso me parece acertado el uso de este término. Ellos compartían una identidad y reconocían la hegemonía de un líder, que ahí lo tienen en sus años mozos, era Rafael Calvo Serer, que igual que otros catedráticos, lo que hacían era mediatizar el acceso de su grupo a publicaciones, a plazas de funcionario, es lo que Ignacio Peiró ha denominado como los pequeños dictadores, porque así funcionaban. Y este grupo se hace especialmente potente, fuerte e incluso necesario para el régimen en la coyuntura posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que el régimen busca su sitio. Tiene que redefinirse, alejarse de la mácula fascista y busca un discurso que esta generación presenta. Ellos utilizan este artículo que aquí les presento, Una nueva generación española, como manifiesto generacional. Es el primer artículo de la Biblioteca de Pensamiento Actual, que será otra de sus plataformas culturales que utilizarán en la editorial Rial, pero también preludiará lo que será la línea editorial de la revista generalista del CSIC y de la revista Árbol a partir de este momento. Este artículo es una nueva generación española en el que se apela a la recuperación del catolicismo integrista. Y, pues bueno, claro, para recuperar este catolicismo integrista, la llamada al pasado, el conocimiento de la historia tenía una importancia capital, puesto que entendían que se hallaba en lo pretérito la clave para alcanzar la comprensión del presente. De hecho, ahora voy a citar un extracto de este artículo. Dice Calvo Serrer, en todo gran movimiento social, nacional o político, hay una concepción de la historia cuya validez científica podrá discutirse, pero cuya eficacia como impulso hacia el futuro es innegable. Es decir, él entendía que quizás sus investigaciones o las investigaciones del grupo que él potenciaba tenían falta de rigor científico, pero le parecía esto un mal menor en relación con el objetivo final, que era que los españoles conociesen quiénes habían sido en el pasado y quiénes podían llegar a ser en el futuro. Bueno, este señor se rodeó de un grupo de historiadores o de filósofos de la historia que estaban unidos por el afán común de reescribir esta historia de España, entre los cuales están Florentino Pérez Envid, Vicente Rodríguez Casado, Rafael Balvin Lucas, Raimundo Paniquera, Ángel López Amo, Víctor García O. Rafael Givert, Vicente Marrero, Álvaro Dor, Roberto Saumel, Federico Suárez Berdeguer, Hans Juretske, Olívar Bertrano, Vicente Palacio Tart. Es un grupo que, como les he comentado antes, no se mantuvo homogéneo y aunado durante toda supervivencia. Hubo deserciones, hubo incorporaciones. De hecho, cada vez que voy a un congreso me dicen «No, fulanito no, porque este fue mi director de tesis que en el año 63 me dio clase y para nada era nacionalcatólico». Eso no quita que en estos primeros años del franquismo ellos se subieran al carro de estas publicaciones, de este discurso y actuarán como un grupo que es verdad que no tienen una total coincidencia en el posicionamiento metodológico o en la concepción de la disciplina de clases común, que en este caso es la historia, pero sí que es verdad que tienen un proyecto común y que reconocen la preeminencia de un líder. Con lo cual, ¿cuál era su discurso? Pues su discurso era que, desde después de la Guerra Civil, comenzaba una etapa totalmente nueva para el país en la que se podía cerrar la larga decadencia que había vivido España desde los tratados de Vesfalia. Ponían, por tanto, en relación sus investigaciones, algo que tampoco no era muy habitual, sus investigaciones con el momento histórico que vivía España. Entonces, ponían en relación 1948 porque era el tricentenario de los tratados de Vesfalia, el centenario de las revoluciones de 1848 en toda España y el cincuentenario del desastre del 98. Precisamente, Pérez Envid publica en arriba un artículo que se titula justamente así, 1648, 1848, 1898 y 1948. Bueno, según su argumentación, España se había quedado sin objetivos desde Vesfalia ya que había abandonado el proyecto de cristiandad postrenacentista. Este había sido su gran error. Por tanto, ellos ya conocían el problema de España. ¿Cuál era? Abandonar esta vía. Se podía construir, por tanto, a partir de ahora, ya que conocemos el problema, una visión del presente según la que, gracias al resultado de la guerra civil, estábamos en un momento perfecto para liquidar el complejo de su derrota y que renaciera una España sin problema. Bueno, lo cierto es que no sabían muy bien cómo llamarse. De hecho, en un momento dado, Calvo Serre les llama generación de 1936, pero esto tiene una connotación con la guerra demasiado fuerte. Pero resulta que Vicens Vives llega un momento en que publica un artículo que no es por encargo, en el que se refiere a este grupo como grupo de la generación del 48. Entonces, ellos asumen este nombre, esta denominación. Vicens Vives se muestra muy agradecido. A partir de este momento, Vicens Vives tiene abiertas todas sus plataformas culturales. Entonces, hay una relación muy estrecha del grupo de Vicens con este grupo. Otros han preferido no denominarles así porque el término generación les parece muy fuerte y les han venido a denominar Grupo Árbor. Otros les han denominado Grupo del Opus Dei. Y estos otros ya fueron los falangistas durante el franquismo. Les denominaron Grupo del Opus Dei porque tenían una especie de crítica hacia el objetivo monárquico de Calvo Scherer. Entendían que el Opus Dei y el Césic eran como dos instituciones que, desde el principio, habían tenido los mismos objetivos. Y eso no es exactamente así. Sí que es verdad que todos ellos compartían un pensamiento nacionalcatólico, que es un pensamiento que es bastante triunfante entre los miembros del Opus Dei. Pero este nacionalcatolicismo no es ex novo, no viene de nuevo, ni siquiera es una construcción del Opus Dei, sino que es una tradición, una cultura política que viene de anteriormente. En concreto, este nacionalcatolicismo tomaba su ideario de Shalmogás. Tomaba mucho de, por ejemplo, la imagen idealizada que él tenía del pasado. Shalmogás entendía que se tenía que esforzar por erigir en el presente aquello que a él le gustaba del pasado. Con lo cual, por su intención de ser fieles a la tradición, asumieron este ideario. Igualmente, Shalmogás era contrarrevolucionario, igual que este grupo. Entendía que la conjunción entre tradición y catolicismo debía ser la propuesta que aspirase a conducir la vida cultural del país. Y además, la generación del 48 asumió la convicción mogasiana de que todas las medidas necesarias encaminadas al fortalecimiento nacional pasaban por la reinstauración de la monarquía. Cierto es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Shalmogás era monárquico. Para él, esta institución habría demostrado ser la única en la que el interés personal del gobernante y el interés público coincidían. Y para ellos, pues esto, este discurso, pues era muy interesante. Y por tanto, lo retoman. Pero, ojo, la monarquía no era una monarquía parlamentaria, como después tuvo lugar, sino será una monarquía representativa, reuniendo en el monarca la mayor parte del poder y estando representada la nación en unas cortes de tipo corporativo. Esta idea es verdad que había sido asumida por el grupo Acción Española. Entonces, ellos, el grupo de la generación del 48, toma algunas cosas desde generación española, pero la mayoría, entiendo yo, desde Shalmogás. El grupo de Acción Española había defendido que la monarquía era la única forma de gobierno legítima en la Segunda República. Y este discurso, pues también, es decir, ya estaba presente en España. Pero, además de esta alternativa monárquica, pues se completaba con una perspectiva que no todos habían defendido, que era una perspectiva regionalista. Es decir, igual que Shalmogás, porque Shalmogás era de Martín, no era de París. Cuando llega a París, pues se encuentra con un mundo, de alguna manera, hostil, ¿no?, a su felixisme. Y entonces, pues, Mogás, de alguna manera, concibe la nación como constituida por un conjunto de regiones con personalidad propia que aportan al conjunto nacional toda su riqueza. Y esto, la generación del 48, pues también lo retoma. Y lo podemos observar en sus discursos históricos, en sus reseñas sobre temas históricos, en su, en fin, en la concepción de que la complejidad de los pueblos que componían España, sus lenguas, costumbres y culturas, tenían que integrarse en esta idea de nación que ellos defendían. Y, digamos, la última de los legados de Shalmogás en la generación del 48, que me ha parecido destacable, es la necesidad de reparar la Europa católica. La revivificación de la universidad cristiana para la generación del 48 y también para Mogás devolvería a la nación la preeminencia en la política mundial que merecía. Y así, la generación del 48 entiende que España lograría su auténtico valor en relación con Europa, ocurriéndole lo mismo al viejo continente, un poco lo que antes comentábamos. Es decir, habría que volver al modelo español para retomar la degradación que Europa había sufrido y que le había llevado a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para materializar sus objetivos, pues los miembros de la generación del 48 utilizaron una serie de plataformas culturales que son de sobra conocidas, de sobra trabajadas, entre otros por Andrés, como son la revista Árbor, el Departamento de Culturas Modernas y de Filosofía del CSIC, los primeros cursos de verano de la Universidad de Verano de la Rábida o de la Universidad de Méndez Pelayo, la editorial Rial, bien concreto, su colección Biblioteca de Pensamiento Actual, y asimismo, pues una de sus figuras ocupó la Dirección General de Información, que, como se sabe, era un instrumento fundamental para la gestión cultural del Estado. En realidad, lo que sí que es verdad que todos fueron era, pues, o catedráticos o profesores universitarios o colaboradores científicos del CSIC. Y desde ahí, es verdad que eran escenarios muy importantes, plataformas de primer orden, no las únicas, por supuesto, que había en el Estado, desde, pues ya te digo, plataformas desde las que difundieron sus ideas. Por tanto, la generación del 48, para terminar, pues presentó un proyecto que recogía el ideario nacionalcatólico de influencia mogasiana, que estaba llamado a triunfar en la definición de una España que se quería alejar de la imagen fascista de quienes habían sido vencidos en la Segunda Guerra Mundial. En este momento, pues, además, el régimen necesitaba esta redefinición de España y ahí estaban ellos para hacerlo. Esto es observable en la enorme cantidad de publicaciones dedicadas a los debates esencialistas que se dan en estos momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ellos, lo que ocurre, es que discrepaban de los fascistas, como he ido apuntando, puesto que los fascistas aspiraban a erigir un Estado totalitario cimentado en el partido, en su jefe, el caudillo, en que primase la política sobre la economía a través de la participación popular. Pero también discrepaban de los católicos posibilistas de la CNP. Y ahí podemos establecer un contacto, una relación con lo de Otero Navasquez. Cuando ellos son demasiado políticos o su mensaje político es demasiado fuerte, ponen a Otero Navasquez de director de Árbor. Bueno, después podemos hablar de la cuestión. Bueno, ¿por qué? Porque los acenepistas eran más complacientes con los derrotados con la Guerra Civil. Y así no se podía erigir, entendía la generación del 48, una España nueva de raíz. Estas discrepancias, pues como pueden ustedes entender, y el compromiso político que iban adquiriendo, pues rebasaron los límites permitidos por la dictadura. Pero sí que es verdad que consiguieron mitigar la influencia del equipo del Ministerio de Educación Nacional y demostrar los límites con una apertura del tipo que Ruiz Jiménez quería llevar a cabo, pues tenía en un régimen como el franquista. Pero la suavización de posturas bastó para que el proyecto político-cultural estudiado pudiese conservar lo fundamental de su programa. En un momento en que la legitimación del régimen ya no se daba tanto por su origen como por su ejercicio. Y ahí podemos encauzar con la introducción del discurso de modernidad técnica. Comenzaba, como ustedes saben, una etapa del franquismo en la que el énfasis iba a pasar de lo político y doctrinal a lo económico. Era la redefinición de un sector del compromiso autoritario que aún confiaba en poder continuar lo logrado después de la Guerra Civil a través de una monarquía católica y tradicional que tuviese en cuenta el peso de las regiones en la ordenación española y la necesidad de la incardinación en Europa mediante la modernización económica. De hecho, López Rodó declaró en 1957 que hemos venido aquí para llevar a cabo el programa de Rafael. Muchas gracias por su atención. El programa de Rafael, Calvo Serer. Efectivamente. Con una larga experiencia sobre estas temáticas Y hace mucho tiempo que le sigo. Todo lo que quiero decir. El porqué del título lo vais a comprender inmediatamente. En noviembre de 1952 el Consejo Consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recomienda la aceptación de la España franquista dentro de la Unesco. Y ello genera un cierto debate en la opinión pública, sobre todo en Francia, que es un país que se siente especialmente identificado con la labor de la Unesco. De hecho, la sede está en París, etc. Y entonces uno de los grandes actos de desagravio que se realizan es en la histórica Sala Bagram de París. Se monta un gran mítin en protesta por esta aceptación de la España franquista en la que participan, entre otros, Richard Wright, esta Salvador de Madariaga, esta Jean Casu, Pau Casals, el violoncelista, manda una carta. Y además, a partir de ese momento, renuncia oficialmente a seguir formando parte de las actividades de la Unesco en protesta por la entrada de la España franquista. Sin embargo, lo que más ha quedado en la memoria es la intervención de Albert Camus, el futuro premio Nobel de Literatura, que va a hacer una declaración bastante fuerte, que es la cita que tenéis ahí puesta, en la que viene poco menos a decir que se está aceptando a un nazi dentro de la Unesco y, de alguna manera, se le está normalizando. Esta progresiva aceptación del régimen franquista, sobre todo a partir de que en 1950 se revoca la condena que le hace la Asamblea General de Naciones Unidas a partir del año 46, se ha interpretado un poco como el comienzo de la normalización del régimen franquista en la comunidad internacional, etc. Yo me pregunto muchas veces hasta qué punto esto es cierto o se trataba simplemente de un acto simbólico, digamos, la asunción públicamente de un discurso que ya se practicaba en privado. Y me explico. A medida que se va diseñando el mundo de la posguerra, incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, año 43, 44, 45, comienza a haber una serie de reuniones técnicas a nivel internacional para decidir algunos aspectos clave del futuro de la posguerra. Se dan cuenta de que uno de los elementos clave de la posguerra va a ser la aviación, que la aviación va a pasar de tener un uso básicamente militar a tener un uso civil. Y se lleva a cabo una convención sobre aviación civil internacional en Chicago en 1944. Y ahí, por ejemplo, la España franquista es invitada prácticamente con total normalidad. Manda una delegación de alto nivel dirigida por un prestigioso científico, ingeniero catalán, Estabe Terradas. Y, de hecho, la España franquista se convierte en miembro de pleno derecho desde el año 44 de esta Asociación Civil Internacional, que además pasa a convertirse en una agencia especializada dentro de la ONU. Cuando la ONU condena a la España franquista y recomienda que la España franquista quede fuera de sus organizaciones internacionales, uno de los casos más paradójicos que se plantea es el propio de la Asociación Civil Internacional, porque la España franquista ya es miembro y, además, es miembro fundador. Entonces, lo que hacen es llegar a una especie de acuerdo tácito por el cual se produce una renuncia de la España franquista a seguir formando parte de esta agencia especializada, pero, bajo mano, España sigue siendo de facto partícipe de esta asociación porque es la que controla el territorio físico de la Península Ibérica, que es necesario para establecer las rutas internacionales. Entonces, de alguna manera lo que existe es una aceptación, por un lado, tácita en todo lo que sean reuniones técnicas que tienen impacto directo en el desarrollo de la propia sociedad de posguerra y lo que queda sin aceptar es, hasta cierto punto, algo más simbólico. Ni siquiera es estrictamente cierto que el régimen se quede completamente aislado desde el punto de vista cultural y científico a partir del año 45, sino que simplemente sigue teniendo contacto con sus redes, las redes que le interesan. En 1945, por ejemplo, el presidente internacional de la Asociación de Estudiantes Católicos, Pax Romana, es Joaquín Ruiz Jiménez. Además, es una asociación bastante importante en América Latina. Consigue que el Congreso Mundial de Pax Romana se celebre en Salamanca en 1946 y en 1946 también en la Facultad de Ciencias Políticas, la gran innovación que trajo la Ley de Ordenación Universitaria del año 43, de la que nos habló Carolina, inauguran una cátedra sobre previsión social y se les ocurre invitar para la inauguración a William Beveridge, el padre del Welfare State, el padre del Estado del Bienestar. Lo invitan a la España franquista en el año 46 y Beveridge dice que, por supuesto, que va a Madrid a inaugurar esta cátedra y, además, dice que en España se vive estupendamente bien, lo cual genera también un cierto escándalo en la opinión pública británica. Entonces, ¿hasta qué punto, de alguna manera, la dictadura franquista se encuentra bastante tranquila? Porque la imagen, hasta cierto punto, nos viene de que están desesperados porque le hagan caso en cualquier tipo de actividad cultural o Congreso Internacional y, sin embargo, siguen manteniendo sus redes entre los círculos católicos y los círculos conservadores y en las reuniones técnicas, como esta de la aviación, pues se impone el hecho consumado de que son ellos los que controlan el territorio. El único peligro que realmente ve el régimen, y ni siquiera lo ve la cúpula más alta del régimen, Franco no aparece en ninguno de todos estos debates, Franco está en otras cosas de la diplomacia, no está en la diplomacia cultural, así que delega todos estos problemas en otra serie de colaboradores. El mayor problema que se encuentran es el poder simbólico que sigue teniendo la cultura del exilio, sobre todo en instituciones como esta de la UNESCO. Hasta cierto punto, los intelectuales exiliados encarnan la cultura española, son la representación todavía de la cultura nacional y ese es el único peligro que tiene el régimen. No ser ellos los encarnadores exclusivos, la voluntad de exclusividad del régimen es muy grande en cuanto a la representación de la cultura nacional, se enfrentan todavía con el poder que tiene la gente del exilio y sobre todo en instituciones como esta de la UNESCO. Esto es lo que he intentado estudiar un poco en el paper a través del caso concreto de las ciencias sociales, ciencias sociales que he entendido sobre todo como ciencia política, sociología y economía. Y por los casos concretos me he centrado sobre todo en la sociología y en la ciencia política. Voy a retrotraer un poco la historia una vez más hacia la Junta para Ampliación de Estudios para ver un poco el nacimiento de las ciencias sociales en España y cómo se van articulando dentro de los debates ideológicos y debates políticos que hay en España en este momento. La Junta es bien conocido, es el mayor factor de modernización de la estructura científica española a principios del siglo XX, a ver si funciona el enlace. Imagino que conocéis todos el archivo online de la Junta para Ampliación de Estudios que se encuentra colgado desde hace ya unos años y en el que tuve la fortuna de ser el asesor histórico que revisó todo el archivo antes de que fuera colgado en línea. Ahí podéis ver y podéis seguir exactamente por especialidades, por fechas, por países, todos y cada uno de los pensionados de la Junta para Ampliación de Estudios. Lo que más me interesa destacar es que el programa de la Junta para Ampliación de Estudios, a pesar de que después la propaganda franquista la acusa de ser sectaria y antinacional, sectaria y antiespañola, es que no se corresponde en absoluto con la realidad de la Junta. La Junta es lo que podemos llamar un proyecto de nacionalización, un proyecto de nacionalización de las masas, de la conversión de las masas en ciudadanos. Es un proyecto patriótico, es un proyecto españolista y eso se ve reflejado en quién compone la Junta para Ampliación de Estudios y quiénes son sus pensionados. Debido a la propaganda franquista, tendemos a pensar que todo el mundo que fuera pensionado de la Junta era republicano, liberal, progresista, etcétera, y esto no es así en absoluto. Las élites católicas se encuentran también entre los pensionados de la Junta, la aristocracia, el Duque de Alba es miembro del Consejo de la Junta para Ampliación de Estudios y la Junta se crea en 1907, dura hasta 1938 en el lado franquista, 39 en el lado republicano, pero es que entre medio está la dictadura de Primo de Rivera y Primo de Rivera en ningún momento se plantea suprimir la Junta para Ampliación de Estudios porque lo convencen, entre otros, el Duque de Alba, los aristócratas que se encuentran también en tanto patriotas detrás del proyecto de la Junta. Se incrementa mucho el número de élites católicas, sobre todo miembros del Partido Social Popular, que pasan a disfrutar de pensiones durante este periodo, pero siguen estando también otros sectores universitarios más cercanos al mundo liberal. El mundo de los pensionados de la Junta es mucho más diverso, mucho menos sectario de lo que después dice la propaganda franquista. Y respecto a su voluntad de nacionalización, pues hay pocas dudas en cuanto a la creación y definición de un paisaje nacional, etc. Entonces, muchas veces, identificar el mundo de la Junta, como incluso se ha dicho en algún libro, como heterodoxos españoles, a mí me parece un grave error porque sería como aceptar que la ortodoxia definida por Méndez Pelayo es el único proyecto de construcción nacional español. Y como dice José Manuel Núñez Seixas, no hay un discurso nacionalista español, sino varios discursos nacionalistas españoles. Y este es uno de ellos. Dos ejemplos para ilustrarlo con casos concretos. Una anécdota apócrifa y una realidad simbólica, además. Hablábamos antes de la inexistencia de símbolos un poco de la Junta. Está un poco en el espíritu de la Junta, este espíritu un poco de la austeridad, de no destacar por frivolidades. Pero, sin embargo, sí tienen sus propios símbolos. Uno es una anécdota apócrifa, la cuenta Jiménez Fraud, el director de la Residencia de Estudiantes. Un ministro conservador va a ver la Residencia de Estudiantes, la Residencia de Señoritas. Se sorprende mucho de todo lo que ve y le pregunta a Jiménez Fraud, ¿pero usted cree que esto es España? Y Jiménez Fraud dice la leyenda que le contestó, no, pero lo será, con esa voluntad, digamos, nacionalista. La otra es muy tangible, que es este videodocumental, uno del pionero dentro del reportaje de divulgación científica de la época. Es un documental del año 29-30 en el que se quiere reflejar toda la actividad que está llevando a cabo la Junta. Y lo que hacen es explicar un poco quién es Ramón y Cajal. Después ya hay unas imágenes de Ramón y Cajal. Vemos a Ramón y Cajal trabajando en el laboratorio. Así se va haciendo con todos y cada uno de los grandes personajes de la Junta. Vemos a la gente trabajar en los laboratorios, la Residencia, el Instituto Escuela. Y a la hora de llamarlo decidieron llamarlo de esta manera. ¿Qué es España? 1929-1930. Así que la Junta es realmente un discurso, vamos, es un proyecto patriótico. ¿Qué lugar ocupan las ciencias sociales dentro de todo esto? La Junta es también pionera en la importación de la ciencia social, sobre todo la sociología, de carácter empírico. No son los únicos interesados en la ciencia social. Desde el mundo del catolicismo, sobre todo desde el mundo que trata de renovar el catolicismo utilizando los instrumentos de la sociedad liberal para ponerlos al servicio del catolicismo, lo que viene a ser el proyecto del catolicismo político, el grupo de Severino Aznar, el grupo de la Asociación de Propagandistas, etc. También tienen mucho interés en las ciencias sociales, sobre todo en la sociología. Lo que pasa es que se alejan del empirismo por convicción. Siguen practicando una sociología muy cercana a la filosofía social, a la reflexión normativista, a la reflexión teológica. Y, por el contrario, en la Junta se hace más bien empirismo. El gran momento del choque entre estas dos escuelas de hacer sociología y de hacer ciencias sociales se produce cuando se publica la cátedra de sociología de la Central de Madrid en 1916 y compiten José Castillejo, que es secretario de la Junta, y Severino Aznar, que es el líder del Grupo de la Democracia Cristiana de Zaragoza, que representa esta manera de hacer sociología de carácter religioso, normativista, no empírica. Lógicamente, en el Tribunal de Mayoría Católica, entre otros, Asim Palacios, que es otro colaborador de la Junta, pero que es católico, Severino Aznar es el que se lleva la cátedra y José Castillejo se pilla un rebote de primera división, le manda una serie de cartas en las que dice esto. Esto es un grave desacierto, sobre todo de cara a la universidad, donde ya no podrá haber, a mi juicio, sociología científica hasta que Severino Aznar se jubile o se muera. A pesar de que pierden esta batalla en la universidad, siguen importando sociología empírica a través de la Junta para Ampliación de Estudios, sobre todo a través de estos tres pioneros, Luis Recansén Sitges, Medina Echavarría y el más conocido, probablemente, que es Francisco Ayala. Los tres son pensionados de la Junta. Recansén se estudia en Viena y en Austria, estudia con Hermann Heller, entre otros. Medina Echavarría estudia en la Universidad de Marburg en el año 31. Ayala estudia en Berlín, donde estudia, entre otros, con Carl Schmitt. Se convierte en su primer traductor, en traductor de teoría de la Constitución. Y estudia también en Austria. Son estos tres autores los que comienzan a importar de manera sistemática la sociología científica. Incluso Medina Echavarría intenta dar un paso más allá y quiere empezar a estudiar la sociología que están haciendo en los países anglosajones. Y se pide una pensión para ir a la Universidad de Chicago y a la Universidad en Londres. Se la dan y tiene que empezar el 23 de julio de 1936. Como podéis imaginar, no puede llevar a cabo esta pensión porque empieza la guerra. Y con la Guerra Civil Española, estos tres autores, los tres pioneros, se tienen que exiliar. Van a pasar a ser conocidos como los sociólogos sin sociedad. Es como se les conocerá. ¿Qué van a hacer? Van a trabajar en América Latina, sobre todo en México. Y Ayala más bien en Argentina. Medina Echavarría se convierte en el traductor de referencia de Fondo de Cultura Económica. La gran editorial estatal mexicana. Y su primer proyecto, es una persona que le gusta complicarse la vida, es traducir el Economía y Sociedad de Max Weber. Que es un trabajo absolutamente monumental. La edición que se maneja en castellano de Economía y Sociedad sigue siendo la de Medina Echavarría, la de 1944. Con muy pocos retoques, el dirige todo un grupo de coordinación de traductores. Y de hecho, Max Weber se convierte en muy influyente en el mundo de habla hispana porque es la primera traducción a otra lengua de la obra de Max Weber. Una obra absolutamente pionera. Y hacen muchísimas más cosas en el Colegio de México. ¿Cuánto queda? La situación dentro de España es mucho más complicada, sobre todo porque, desde el punto de vista del CSIC, la sociología queda en manos de estos antiguos católicos propagandistas, sobre todo de Severino Aznar. Queda en manos del Balmes de Sociología del CSIC y de la Revista Internacional de Sociología. La dirige, no hay casualidad, Severino Aznar y se pueden leer cosas como esta. La incapacidad de la sociología empírica, que el derecho natural sigue siendo necesario, etc. Estas son las cosas que se dicen en la Revista Internacional de Sociología. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente existe la Revista Internacional de Sociología. Existen también otros centros en los que se sigue trabajando en sociología y en ciencia social. El contraejemplo más claro, el Instituto de Estudios Políticos de los falangistas. A los falangistas les interesa la JAE por modernizadora y por secular. No porque sean liberales, porque sean buena gente. Es que son fascistas y para poner en marcha un proyecto fascista que sea hegemónico sobre el proyecto de los católicos necesitan sus propias élites, sus propias teorías, su propio proyecto de nacionalización. El proyecto de nacionalización de las masas, reapropiado, vaciado de su contenido democrático, lo intentan reconvertir en un proyecto de naturaleza autoritaria. Aquí no hablamos en el vacío. De los 100 primeros miembros del Instituto de Estudios Políticos, 33 son antiguos pensionados de la Junta. Entre la gente que hace ciencias sociales, por ejemplo, hay dos casos muy destacados. Francisco Javier Conde, promesa del republicanismo, discípulo de un profesor socialista en Sevilla, de Martínez Pedroso. Se va a Alemania, se queda fascinado con lo que ve. Va en el año 34 y el año 36, se hace muy amigo de Cal Smith. Sustituye como traductor de sus obras a Francisco Ayala y se convierte en un fascista. De primera división. El otro es Enrique Gómez Arboleya, que además su caso es especialmente dramático porque es de Granada. Es muy amigo de Lorca y, sin embargo, se pone con los nacionalistas durante la Guerra Civil Española. Estos son los dos que van a continuar con la sociología y las ciencias sociales de carácter empírico. Aquí no hacen Derecho Natural ni Filosofía, hacen encuestas, hacen estudios. Conde se da cuenta de la potencialidad que tiene la sociología y decide mandar a sus dos mejores alumnos, Juan José Linz y Salustiano del Campo, a estudiar a Estados Unidos. Antes del acuerdo del 53, manda a Linz en el 51 a estudiar a Colombia y a estudiar a Chicago a Salustiano del Campo. ¿Qué hacen en el interior y sal? ¿Cuál es el problema que tienen? Que la UNESCO, cada vez que tiene que hablar de cultura española, sigue llamando a los exiliados. Y aquí tenemos una publicación de la UNESCO del año 50, que a quien llaman para hacer la publicación es a Recasens, que dice que el Etat Totalité en España no permite realmente hacer nada empírico y que esta gente en realidad no está haciendo nada. Todo esto cambia con la entrada de España en la UNESCO. Las autoridades se dan cuenta de que tienen que tomarse en serio la UNESCO y entonces tienen que poner al frente de la delegación española a una persona que entienda lo que es la sociedad internacional y que entienda cómo funciona. ¿A quién escogen? A Joan Sterlick. Sterlick que ha sido de la Lliga Regionalista de Cataluña de Cambó y que sin embargo ha visto la revolución de cerca, se ha asustado y se ha ido corriendo a buscar a Franco. Por eso en sus dietaris, Gaciel lo llama al nostre ex separatista, el amig Joan Sterlick. Es una persona que tiene muchísima experiencia internacional, ha sido representante de la Sociedad de Naciones, ha fundado publicaciones en el extranjero, etc. No es un tuercebotas, sabe cómo funciona la sociedad internacional. Para las publicaciones de la UNESCO tiene que decidir a quién coge como representante de la sociología española. Y no se va a buscar a los del CSIC, no se va a buscar al Instituto Balmes, a pesar de que le digan estamos aquí para representar al mundo católico, para que el pensamiento católico vuelva. Bien, muy bonito como discurso público, pero en la práctica, si queremos que nos tomen en serio en las publicaciones de la UNESCO, necesitamos gente que haga sociología empírica. Y aquí del archivo de Sterlick, que está aquí en la Biblioteca Nacional de Cataluña, vemos en esta nota manuscrita cómo necesitamos un centro relativo a ciencias sociales en España para actuar dentro de la UNESCO. Y dice, en el Instituto de Estudios Políticos, el grupo de Conde. Y dicho y hecho, en todas las publicaciones de la UNESCO, en el Diccionario de Ciencias Sociales que publicaron en el 75, en varias publicaciones científicas, a quien se recurre es a la gente que hace sociología científica por parte del Instituto de Estudios Políticos. Y acabo con esta cita en un propio informe interno que elabora el Instituto, porque, claro, hay una parte del franquismo que no entiende muy bien por qué seguimos haciendo la sociología que defendía la Junta, si para eso nos hemos machacado. Y hay mucha gente que no entiende el porqué de esto. Y hay un informe interno que dice, del crédito que la opinión culta y científica del mundo pueda gozar nuestra patria, una buena parte se debe a la acción del Instituto. Un ejemplo, hace unos años, cuando iban a hacer una publicación de la UNESCO, llamaron a, y le llama a uno de nuestros más sectarios exiliados, que es Recasen Sitges, en esta publicación que hemos visto en 1950, cinco años después, a quien han recurrido, a nosotros, a Carlos Ollero, otro de estos antiguos discípulos del socialista Martínez Pedroso en Sevilla, reconvertido al falangismo y que se convierte en el publicador oficial en las publicaciones de la UNESCO. Entonces, las conclusiones son, si me permites, y os doy las gracias por adelantado, las conclusiones, todavía provisionales, vendrían a ser tres. La primera, una evidente. Durante mucho tiempo se ha dicho que durante el franquismo no se hace ciencia. Evidentemente se hace ciencia. Lo otro sería demasiado evidente y demasiado tranquilizador. No se hace solamente un tipo de ciencia, además, esto es importante. No se hace solamente ciencia nacional católica, se hace empirismo también. Una parte se hace en la Junta de Energía Nuclear, en el Instituto. Es tanto de humanidades como de la rama tecnológica. Lo que busca el franquismo en cuanto a su discurso nacional es representar en exclusiva la cultura nacional. Y el peligro es precisamente el legado del nacionalismo español republicano, representado por los exiliados, representado por ese otro proyecto de esa otra España que representaba la Junta para Ampliación de Estudios. Y la última sería tratar de evitar de todas las maneras la concepción excesivamente personalista del régimen franquista, centrada excesivamente en la figura del dictador, y la idea de que alrededor de él la gente que lo rodeaba eran simplemente mediocres, que hacían discursos grandilocuentes. Como hemos visto, lo rodea gente que es bastante competente, Starlic, Conde, etcétera, gente que sabe cómo funciona la sociedad internacional y que, de alguna manera, son capaces de trabajar en la dirección de Franco, pero sin necesidad de contar con su propia aprobación personal. Y muchas gracias. 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 Bueno, la presentación ha sido, a mí me parece, complementaria al texto y a mí me ha sido realmente muy útil. Bueno, aquí yo quería hacer un par de comentarios. Primero, me parece que lo dices, pero quizás habría que decirlo de manera más explícita, que es que este reconocimiento de que la monarquía es la institución realmente válida para gestionar un país, etcétera, etcétera, estaba en directa contradicción con que había un dictador que había usurpado el poder de alguna manera. Y, bueno, esto quizás es una explicación del recorrido relativamente corto de este grupo, porque si realmente uno de sus puntos era este, esto no ligaba con el contexto. Una segunda cuestión, que ya es realmente una pregunta que desconozco completamente, claro, Morás reivindica, por decirlo así, el antiguo régimen en Francia. Y, claro, el antiguo régimen en Francia era un sistema muy comprometido con la investigación científica y técnica. Quiero decir que la revolución transformó esta política, pero en realidad, en algunos casos, de forma, diríamos, aparente, digamos, haciéndola más republicana, etcétera, etcétera, pero las instituciones, tras las conmociones de los años 80 y 90, siguieron muchas de ellas desarrollándose como anteriormente, digamos. Y, desde este punto de vista, no sé si Morás también era, digamos, cientifista o no, y, en todo caso, sus seguidores españoles, qué opinaban sobre esto. Porque en un recorte de una entrevista había una cosa que hablaba de la investigación científica que he intentado leer, pero no he conseguido. No tengo más comentarios. Sí, bueno, la verdad es que en estos emparejamientos que nos ha tocado, yo creo que con Nicolás juego con ventaja, no es la primera vez que formamos pareja de baile académico y, además, yo he seguido bastante su trabajo, o sea, que sí que conozco, así que, de alguna manera, le veo venir en algunas cosas. Y los comentarios que voy a hacer vienen un poco en ese sentido. Yo creo que la asociación que ha hecho Nicolás de dos procesos, la entrada en la UNESCO, por un lado, y lo que tiene en cuanto a uno de los elementos pioneros de la rehabilitación internacional del franquismo y el simbolismo que implica entrar en la UNESCO, por un lado, y lo otro, cómo la influencia de las ciencias sociales o de un sector de las ciencias sociales del interior del país va desplazando al exilio, creo que es un acierto, francamente. Me ha gustado mucho. Pero también es una excusa. Es una excusa para ver ese cambio que se produce en la sociología española, cómo está vinculado con corrientes previas, cómo hay continuidades y cómo hay también desplazamientos internos, tratando de poner la cara más, no sé cómo decirlo, la que en el exterior se puede ver como la cara que se asocia más a lo que se está haciendo fuera, frente a la otra cara, que es bastante más difícil, en términos profesionales, científicos, de vender. Y quizás en ese sentido, yo lo que voy a hacer van a ser meros comentarios. A mí me ha gustado mucho el texto. Y Nicolás sabe que yo no soy en esto nada, de andarme con contemplaciones y tal, si no me gusta, no me gusta, y si me gusta, me gusta y me ha gustado. Pero yo creo que hay cosas en las que él pone el énfasis que quizás se le podrían reducir un poco y otras en las que no se fija tanto que quizás se le podría dar un poco más de énfasis. Yo hago mis sugerencias, luego el autor es quien decide. Por ejemplo, cosas que están relacionadas con lo que ocurre también con la entrada del UNESCO y con el papel de Francia y con el papel de los agregados culturales españoles en Francia en esta época, que no aparecen, pero son importantes, porque vienen además del grupo de Conde. El papel de Francia. Francia tiene una dualidad de posiciones clarísima ante el tema del UNESCO. Por un lado están los intelectuales, más militantes, los sindicatos, los partidos de izquierda, antifranquistas, que hacen de ello una seña de identidad dentro y fuera del país. Y por otro lado están los pragmáticos, que después del cierre de la frontera del 48 se han dado cuenta de que por ahí no van a ningún sitio y que hay que contemporizar. Y como están haciendo otros países de Europa occidental, hay que aceptar al franquismo como mal menor. Y que en los 50 esto ya no hay alternativa al franquismo, digamos, que sea viable desde el punto de vista de las potencias occidentales. Con lo cual, pues si no hay alternativa, mejor ir poco a poco, sin desgastarnos demasiado en la opinión pública, aceptándolo de una manera muy clara, pero esto queda un poco diluido. O sea, igual se le podía dar un poquito más de énfasis en el texto. Por otro lado, yo creo que también queda un poco diluido el tema del Instituto de Estudios Políticos y la labor de Díaz del Corrales, ¿no? Díaz del Corrales y luego con el padre del ministro, de José Antonio Maraval, como agregados culturales en París. Que no es baladí y de hecho se les destina allí y hacen una labor de zapa muy importante en este sentido. Y van, digamos, que ocupando cada vez más espacio cultural. Y eso también va a tener, digamos, un cierto impacto en esa entrada en la UNESCO. Yo creo que estos son procesos que quedan un poco más invisibilizados, ¿no? Y a los que quizás se les podría sacar a flote. ¿De dónde se podría...? Bueno, y otra cosa es el factor Stelrich. Stelrich es un personaje interesantísimo. O sea, desde su papel en la sociedad de naciones, hasta su papel en la guerra civil durante el franquismo. Stelrich es el gran eje del aparato de propaganda franquista en París. Y el que consigue concitar el apoyo de muchos intelectuales conservadores franceses durante la guerra civil. Conoce muy bien el terreno francés Stelrich. O sea, no... Y yo creo que también hablas de él en el texto, pero se podría dar un poco más de énfasis, ¿no? ¿Dónde aligerar un poco? Puestos a... En todo el tema de la Junta para la Ampliación de Estudios. Pues claro, yo comparto plenamente esa visión de que la Junta es un proyecto de nacionalización de España. La diversidad de la Junta es evidente, aunque con matices. No cargaban las tintas en el mismo, incluso los becarios que quedaban y tal. Lo cual no deja de resultar lógico, por otro lado. Pero bueno, desde luego no fue ni mucho menos sectaria como lo fue después el CSIC u otros organismos del régimen. Yo creo que se podría descargar un poco por ahí. Yo creo que también queda un poco... Se habla de que los exiliados van a ser los asesores de la UNESCO en diferentes temas y tal. Pero tampoco pones... Hay algún ejemplo, pero también se podría contar un poco más en ese sentido. Y el Instituto Balmest queda un poco también diluido. Pero yo creo que tampoco tiene un papel realmente demasiado interesante, ¿no? En fin, son las sugerencias que se me ocurren. Espero haber sido telegráfico, pero al mismo tiempo, claro. Y bueno, pues yo creo que merece la pena ahondar un poco en esas cosas si lo ves bien. Y una pequeña cosa, ya aprovecho y me meto con Sara. No, me meto con Sara, ya habló de debate. Calvo Serer, un tipo curiosísimo también. Calvo Serer es uno de los principales propagandistas de Estados Unidos en el régimen una década después. O sea, uno de los principales difusores del esencialismo y de la tradición y tal y cual, se convierte en un americanista de pro diez años después. Curioso. Bueno, voy a intentar comentar un poco todo. Si queréis, empiezo por lo último. Calvo Serer no es curioso que sea defensor del americanismo. Él tiene un discurso en el que integra la modernidad. Y entonces, América, Estados Unidos, es un estado que es copiable en su idea, en su teocentrismo, en su defensa de la técnica, en su discurso económico por encima de lo político, con lo cual encaja bastante en su discurso. Y ahora voy a comentar a Antoni Roca. Bueno, que la monarquía entra en contradicción con el franquismo, pues yo no veo que sea una contradicción. De hecho, en una de las fotografías también se presenta una foto en la que está Ángel López Amo, que es, digamos, el gran teórico de la monarquía del Grupo del 48, que aparte era preceptor del rey Juan Carlos, que está ahí en la fotografía justamente con Juan Carlos. Juanito, que le llamaba él. Entonces, ellos, de hecho, siguen con su discurso a lo largo de los años 50 y 60, ya no mediante estas figuras, sino mediante otras, López Rodó, etc. Y, de hecho, al final, hoy tenemos una monarquía, con lo cual triunfó bastante su discurso, convenció. Ellos forman, alguno de ellos forman al príncipe, y su discurso, pues bueno, está también en la reelaboración de la española transición. Por tanto, el discurso monárquico no tiene un recorrido corto en el franquismo, al contrario, es larguísimo su recorrido. Si Morrá será cientifista, lo desconozco. Yo lo que he cogido ha sido las ideas de Mogás que creo que la generación del 48 utilizó. No he visto la cientifista, lo cual no quiere decir que no la haya, pero no la he observado. Porque yo sí que es verdad que la ciencia, de alguna manera, la privilegian bastante en su discurso, a pesar de que no la practiquen y a pesar de que, como Calvo Serer dice, su discurso histórico pueda carecer de cientificidad. La lengua no tiene hueso, puede decir lo que uno quiera. Eso por una parte. Y después me gustaría decirle a Nicolás que me ha parecido entender varias veces, que seguramente será un error, que lo habrá entendido mal, que has comentado varias veces que como que te sorprende que la JAE fuese nacionalista. No. No te lo sorprende. Porque, claro, es que ha aparecido varias veces en tu discurso, y después también al hablar de Joan Estelric, que como que el nacionalismo tenía que ser nacionalcatólico, y el nacionalismo puede ser súper progresista. Bueno, evidentemente lo sabes, claro que sí. Pero que quiero decirte que eso también cuando lo leí me pareció. Cuando hablas de Joan Estelric, por ejemplo, que dice que era una persona que había huido de Cambo. Bueno, Cambo era súper conservador. No, 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 de Cataluña. ¿Y la parte de la religión de Cambo? Sí. ¿Cómo Cambo se pasará con la religión? Ah, efectivamente, pero porque Cambo era católico, era, digamos, catalanista, pero no separatista, con lo cual ese regionalismo se podía integrar perfectamente en el discurso del franquismo, como la generación del 48 hace. Me hace preguntar, me ha explicado bien respecto a Estelric, si era miembro de la Lliga de Cambo, y como muchos miembros de la Lliga pasa luego en la Guerra Civil Española, pasa a Salamanca, al entorno de Salamanca, muchas veces desde el exterior. Sí, sí. Pero no por motivación política, sino por lo que tú has dicho, por el descontrol que había... La revolución. La revolución. Es otro tema. La revolución social que está allá en Barcelona. Contesto ya... Bueno, gracias, Lorenzo, como siempre, porque siempre haces mejorar los textos que comentas. Además, debo confesar, como habéis visto por la entrega del texto, que en principio iba a desarrollar mucho más toda la parte de Estelric y la Unesco, porque he estado viendo todo el archivo suyo y tengo una tonelada de documentación y no me ha dado tiempo a meter todo. Entonces, en principio, Estelric iba a ser mucho más protagonista de lo que finalmente ha sido. Y luego, creo, me parece muy buena la crítica, y me haré yo mismo la autocrítica, como si estuviéramos en la China maoísta, que tengo como una serie de obsesiones y a veces las exagero en los textos, efectivamente. Es que lo de la Junta, por ejemplo, es porque... Bueno, yo he trabajado, como he dicho, varios años para la institución libre de enseñanza. Incluso dentro de la propia institución se ha llegado a hacer suyo ese mismo mensaje, esa idea de que... No, no, nosotros éramos de izquierda y aquí no había ningún católico. Bueno, pues es que los datos no dicen eso. Entonces, yo no pierdo ocasión a cada vez de volver a recordar que el carácter de la Junta era mucho más plural, precisamente porque era un proyecto nacional. Y en aquellos años no representaba ningún problema, sino más bien lo contrario, definirse como un patriota español. De hecho, algunos de los problemas que tiene la Junta es precisamente porque tiene un punto centralista que algunos catedráticos que quieren atraer, como Gregorio Rocasolano, por ejemplo, que tiene un laboratorio en Zaragoza. Lo que pasa es que él es católico y muy conservador. La Junta lo quiere fichar para sus laboratorios. Le ofrece varias veces... Vale, hombre, perdona. Yo mismo me voy, cocheo. Bueno, ofrecen varias veces a Gregorio Rocasolano ficharlo para la Junta, pero lo que le exigen es que desmantela el laboratorio en Zaragoza y lo lleve a Madrid. Y él tiene unos discursos muy interesantes diciendo que la Junta es demasiado centralista, es demasiado madrileña, quiere que la capital absorba toda la energía que viene de las regiones. En ese sentido, enlaza un poco con lo que explica Sara respecto al discurso regional de construir la nación desde las regiones. El papel de Francia efectivamente queda diluido. En el archivo de Stelric y con Conde hay mucha correspondencia con Diez del Corral y con Maraval cuando son agregados culturales en París. Así que eso es algo que en algún momento se incluirá, aunque tenía que haberlo mencionado en el paper, efectivamente. Y muchas veces se aprovechan de las redes previas que tejieron en el primer tercio de siglo. El papel de Francia también efectivamente queda diluido. Es algo que me habría gustado desarrollar también. ¿Por qué no tiene éxito este intento de movilización pública de cambio y tal? Que es, sí, es la excusa. Está tirado para el impacto, no dejo el paper, sino que lo sigo leyendo. Sí, es Buñuel, es que soy aragonés. Es lo del ojo y entonces es impactar para que te quedes leyéndolo. Y lo que pasa en Francia, y eso se nota mucho entre esa diferencia entre el discurso público y el discurso privado, es que los intelectuales franceses, como Camus, lo único que hacen es proyectar en España las frustraciones que tienen respecto a la situación interior francesa, como hacen siempre los intelectuales franceses. Todo lo que les gustaría hacer en su país y no pueden hacer, lo proyectan sobre España. Y eso es algo válido prácticamente hasta hoy. Y consiguen muy poca movilización de la opinión pública precisamente por eso. Es como, ah, esto es un escándalo. Bueno, es un escándalo que lo acepte la Unesco. Tenemos relaciones comerciales, hemos vuelto a abrir la frontera, les estamos haciendo transferencia de tecnología, pues ya, ¿por qué no? Sí que hay un punto de la cultura como la última frontera, como el último reducto, y entonces el acto de la Unesco se convierte, es como muy simbólico. El papel de los exiliados, efectivamente, habría que ampliarlo, porque sí que tienen Medina, es jefe de la Escuela de Sociología de la Unesco para América Latina, o sea que... Y se me ha olvidado comentarlo, lo primero que hace Stalric cuando se convierte en adjunto al delegado permanente, porque dentro de la documentación se ve que siempre está el resquemor este de... Necesitamos a... El régimen sabe que necesita a Stalric, sabe que necesita una persona que sepa cómo funciona la sociedad internacional, pero le quiere hacer purgar el haber sido la Liga. Y entonces es como... Te necesitamos, sabemos que es un matrimonio de conveniencia. Entonces, nosotros te necesitamos, pero no vas a ser el delegado permanente. El delegado permanente va a ser el embajador, lo que pasa es que te nombramos delgado adjunto. Y la primera preocupación que tienen es depurar de funcionarios republicanos, la UNESCO. Y además lo pone claramente la documentación. En España no... En la UNESCO no hay funcionarios genuinamente españoles, dice. Lo que hay es españoles emigrados y españoles... Y lo que hay que hacer es sustituir a los españoles emigrados por españoles nacionales. Y dice la documentación, literalmente, en la interna incluso, funcionarios genuinamente españoles. Y es lo primero que hacen, es depurar de trabajadores republicanos la UNESCO. El más importante que tienen que... que no saben muy bien cómo hacer es Bosch y Impera, que es jefe de una de las escuelas de la UNESCO. Dicen, cuidado que Bosch y Impera tiene un alto cargo, entonces lo hacen por vía de la pasta. Le ofrecen renovar, pero con un sueldo tan bajo que Bosch y Impera tiene que renunciar. Y los van sustituyendo por gente afecta. Esa es su primera... Pero eso forma parte de esa voluntad de exclusividad a la hora de representar la cultura nacional. Y entonces, esa parte sí que habría que desarrollar porque tiene mucho que ver con esta idea de nación. El régimen franquista no se puede permitir un discurso españolista alternativo a su oferta de lo que representa la nación. Y el exilio lo representa. Porque representa la España liberal, la España que pudo ser, de la República. Ese es su primer... Y luego la otra obsesión mía, que quizás sí que... Si salen todas mis conclusiones de todos mis artículos, creo que sale. Es esta idea de acabar con esta visión tan personalista de Franco. O sea, no es Franco el que está tomando las decisiones de quién va a ser el delegado, de quién va a ser... Franco es muy mediocre personalmente, pero es suficientemente listo como para saber que se tiene que rodear de gente que sepa de los distintos ámbitos. Y la gente que le aconseja en exteriores, pues le aconseja bien. Porque, claro, le aconsejan que coja a Sterlick, que conoce París como la palma de su mano, que tiene muchos contactos, muchas publicaciones. Y con los pocos recursos que tiene Sterlick, hacen un trabajo impresionante. Porque consiguen colocar a España en una situación dentro de la UNESCO. Eso a mí me sorprendió mucho cuando estaba viendo la documentación. Con los poquísimos recursos que tienen, consiguen que España tenga un liderazgo en toda una serie de secciones. Y colocan funcionarios a un nivel muy alto para los recursos de los que disponen. Y, de alguna manera, la propia institución lo favorece porque siente que tiene una deuda con España por haberla dejado fuera hasta el año 52. Y en la Convención de Aviación Internacional pasa lo mismo. Y eso me sorprendió también bastante. O sea, que tomaré en cuenta toda la... ...puntualizaciones muy rápidas. La primera, Sterlick. Yo creo que analizar Sterlick desde el punto de vista de análisis de los lobistas podría ser un acierto. O sea, Sterlick hace lobby en la UNESCO y lo hace muy bien. Cosa que también se intenta hacer en Estados Unidos de otra manera y tal y cual. Y la segunda, lo que ocurre con la UNESCO luego va a ocurrir con la CEPAL. La CEPAL también tiene a toda una serie de españoles exiliados en tal y van a intentar... Muy rápido. Al hilo de lo que estabais comentando se me ocurre que habría que establecer toda la continuidad de representantes españoles ante la UNESCO en la que fue el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones donde empezó, creo que, Jenny Dors. Luego estuvo el decano de farmacia de la cooperación, cuyo nombre no recuerdo. Pero en los años 30, la República fue Ángel Establier, farmacéutico y director del Colegio de España en París. Amigo de Jiménez Frodo, puesto ahí por Jiménez Frodo. Pero es que Ángel Establier, que era el representante del Instituto de Cooperación Intelectual, recupera el control del colegio en el año 45, le pone el rector Sagal otra vez, le repone como director, él no había sido franquista, en la dirección del Colegio de España en el año 46 y está ahí hasta el 48 cuando se hace la operación, que luego contaré en mi intervención con Díaz del Corral y Maraval para recuperar el Colegio Español de París. Pero el premio es darle un puesto en la UNESCO, Ángel Establier, en Montevideo. No sé exactamente qué función cumplió, pero se negoció echarle, para recuperar el control del colegio de España, Ángel Establier, a cambio de un puesto importante en la UNESCO, en América Latina. Y, por último, el delegado español en la UNESCO en los años 60 fue Joaquín Pérez Villanueva, director del Colegio de España en París, historiador, que había sido director general de universidades en el equipo de Ruy Jiménez. O sea que, entre medias Ángel Establier, que es otro personaje fantástico, pero hay una continuidad entre los vínculos entre el colegio, la representación en París y la UNESCO, indudablemente. Por cierto, Ángel Establier, perdón, Estelrich, yo no sé qué puesto ocupó en las Ocasio de Naciones, pero él está en unas conversaciones internacionales que organiza este Consejo de Cooperación Intelectual en el año 37. Está en Buenos Aires. Está en el Comité de Minorías. Ah, bien. Está en el Comité de Minorías. El año 37 representa a España en un congreso que se hace de intelectuales en Buenos Aires. El año 37. Sí. Estelrich está, si no me equivoco, en el Comité de Minorías porque está todo el intento de la delegación catalana de la Llega, no tanto de la Llega como de la parte más independentista del primer nacionalismo catalán que manda a los voluntarios a la Primera Guerra Mundial que luchan en la Llega Transriere y que después quieren que haya una delegación catalana recibida dentro para el Treté de Versailles. No consiguen que le reciban pero consiguen que se forme un comité de minorías y Estelrich es muy activo en el comité. Por eso conoce bien la Sociedad de Naciones. Lo que pasa es que luego está en lo de la falsa ruta de Bals y Tabernier de La Vanguardia y forma parte del grupo que acaba trabajando para la propaganda franquista. Por eso el régimen es más pragmático a veces de lo que nos puede aparecer. En lugar de depurar a Estelrich lo que hace es aprovecharlo porque sabe que él lo necesita también y sabe que a Estelrich le gusta mucho la buena vida y que de hecho él tiene varias cartas que se queja dice quiero que me paguen más estoy haciendo una gran labor págame. y yo creo que tendría un poco más rápido porque si no habrá tiempo de ver primero hay que yo creo que debemos recuperar todo el problema este de las continuidades y rupturas o sea tú mismo has explicado otra vez que hay continuidades personales incluso de las relaciones personales de gente que estaba actuando durante la república durante la dictadura y que se recuperan con finalidades políticas etcétera durante el franquismo yo creo que este es un tema importante incluso en muchos de los temas que hemos considerado aquí lo de Pax Romana es Ruiz Jiménez pero el secretario es Otero Navasquez no sé no sé aparece otra vez por ahí porque Pax Romana tuvo al principio otra finalidad bueno tenía finalidades y ayudaban a gente huida de los aliados que pasaban de Austria Roma Marsella Barcelona Madrid Buenos Aires bueno esto es también y Pax Romana estaba financiada por Capital Americano y estos forzaron mucho también la posición o sea ayudaron mucho a recuperar la imagen de Franco en los Estados Unidos y esto tuvo influencias en la Unesco etcétera esto es importante pues otra cosa la España exiliada que es la liberal etcétera el texto de Jorge que presentó ayer decían que los españoles cuando iban a México iban también como nosotros somos los modernos y vosotros sois aquí los indígenas cuidado a mí me sorprendió mucho pero me lo creo porque se sigue pero es muy normal que se actúe así y esto creo que es un matiz importante lástima que nos tejos aquí a ver y después oye otra cosa desde el punto de vista metodológico y conceptual creo que debemos identificar esta gente estos secretarios todo esto que está saliendo ahora pero también no debemos reducirlo a la historia personal de cada uno sino intentar buscar y en ese sentido por ejemplo la presentación ayer de Mitchell creo que es muy importante es decir cómo actúan los colectivos cómo actúan cómo se generan esas redes etcétera para permitir comparar el caso español con otros o sea con otros con otros ejemplos que quizás nos pueden ayudar ¿cómo era el término que usabas la comunidad epistémica? bueno esto es una propuesta el Instituto de Estudios Políticos quiere ser una comunidad epistémica durante una temporada lo consigue luego no pero quiere ser a mí me pareció una idea perfectamente aplicable a este colectivo yo uso una en la tesis usaba una noción de Anthony Giddens que lo llama comunidad intelectual sí sí bueno yo también voy a ser muy breve solo voy a destacar un aspecto que me ha llamado la atención y que creo que es válida para las dos intervenciones que es la necesidad de diferenciar dentro de bueno las líneas ideológicas que tendemos a bueno a simplificar y que es muy interesante el matiz y lo que ha salido muy aquí me parece muy muy interesante es de también matizar sobre el concepto mismo de nacionalismo y este la izquierda también puede ser nacionalista y también yo me imagino aquí seguro que hay más especialistas que yo pero cuando suponemos esteista bueno nacionalizar y nacionalista que tiene unas connotaciones diferentes y que creo que es bueno muy importante tenerlo tenerlo en cuenta que quizá por aspectos de la historia y tal tendemos a simplificar también que no la definición como son vistos como se ven etc lo digo porque este es un matiz que ya es muy mío pero a mí me ha llamado la atención aquí porque en otras etapas y en otros momentos quiero decir Estelric separatista no creo que lo fuera nunca porque la Liga no no por esto digo que me llama la atención esto el discurso las maneras de entender el nacionalismo etc porque en la Liga de separatista no había nadie y esto explica cómo influye justamente la experiencia de la guerra etc no es decir que estas cosas son son muy interesantes creo que que tienen que tenerse en cuenta vale os dejo ir a comer si no es lo que no es que se no es